El conjunto gaucho en sus últimas presentaciones no pudo ganar, tratará de llevarse hoy los tres puntos de este escenario, Central todavía no ha podido conseguir la victoria, es el equipo con más arraigo popular acá en Taguarembos, sus hinchas hoy una vez más en las huelas y en las balas se han venido a este escenario y esperan, esperan que de una vez por todas el equipo pueda ganar. Ya en la previa estuvimos confirmando ambas alineaciones pero vamos a volver a repasarlas, se le informa de los Sala Mora y así juega el local, así juega el Central Fútbol Club esta tarde. Informa escritorio Federico Silva y compañía, negocios inmobiliarios y rurales en la abriga París-Sarabia 101, somos representantes de Dutra Automóviles. Van a jugar por Central, por favor. Como a mí también el cantero, pues, los chocos, los canteros. Vamos, eh. ¡Gracias! Andrés Gómez en el arco El fondo para Jonathan Vieira Junto a Federico Lacroix El saqueista Alfredo Jiménez y Matías Rodríguez En la mitad de la cancha Luis Merigo con Luis Suárez, Damián Baladón Y Santiago Rodríguez atacando Los Cor, Santiago Cor Y Alexis Cor en la alineación Titular de Jonathan Pérez El banco de relevo de Central lo tiene usted José Tecopírez Alberto López, Paul Alo Esteban López, Leandro Pérez Alfonso Domínguez Franco Mirán y Mario García Correcto, esperan el banco Paul Alo, el hijo del pelado Sergio Alo Que le dio uno de los goles más importantes Al Central Football Club en su historia En aquella final del 96 Que relató Dante Dini Aquí por Rasga Zorrilla de San Martín Donde el equipo Alberto López Le ganó por 1 a 0 a Frixa Y se coronó como campeón Por primera vez en su historia Después en 3 volvió A dar la vuelta olímpica del año 2001 Pero en un tema muy polémico Una resolución sumamente polémica Declaró un desierto Ese certamen Pero lo cierto Es que el Central ganó el del 96 Y ese no se lo quitó nadie Anotó el gol El pelado Alo Y el recumpaje en la hora Le tapó un penal A Roberto Subo Los hinchas del Central Quieren volver a vivir fiestas Como esas Con la parcialidad copando El estadio Raúl Goyenora Que lejos está Hoy por hoy Central de esa Situación Pero su hinchada Sigue respaldando Al equipo Y está En el banco El hijo del pelado Alo En este conjunto El barrio López Todavía no penetran Los jueces acá Al escenario César Jack Progreso Que viste totalmente De negro Va de la siguiente manera Informa Ferretería El Ferroca En Pablo Río Frente a la escuela Número 11 En el paraíso De las herramientas El flaco Gastón Beló Que va a estar en el arco El fondo Para Dylan Ferreira Junto a Carlos Cuadrado Enzo Pérez Y el zurdo Néstor Vilar En la mitad de la cancha Van a Lótar Ventancur Con Agustina Acuña Carlos Bastor Y el paragato José Ignaya Atacando El hombre San Gregorio De Polanco Jonathan Ramírez Junto al Rafa Rafael Ortiz En la ligación Titular Del profesor Andrés Rodríguez El banco De relevo Del equipo Gaucho También lo tiene usted José Tecopírez Primero Diego Ferreira Santiago Martínez Alejo Delgado Cristian Techera Mateo Fernández Y Diego Fernández Completa los actores Franco Da Silva Que es el árbitro Principal de esta contienda Siendo secundado Por César Rodríguez Escuchando la ZSB Tiene un sillón En el frente De su casa Ese hombre Hace 40 grados Y está de traje Y a veces hasta de corbata Me dijo Se me rompió la radio Voy a ver si soluciono Para escuchar el partido Siempre estoy con sorrilla Cuando arribábamos Sacar algo lleno Y lo manifestó Este buen vecino Que esperaba Alguna Espica Algún receptor Para escuchar a Central Esta tarde Frente a Proviso Toda la indumentaria deportiva Para chicos y grandes La encontrás en Monaco Athletic Los zapatos de fútbol De tus ídolos Y las pelotas De las principales ligas Del mundo Están en Monaco Athletic Imponente Monaco Athletic El 18 de julio En tu sango Bueno la terna Entró tarde Se va a realizar El sorteo de vallas Enzo Pérez Es el capitán de progreso El capitán de central Es Federico Lacroa Los árbitros Están con Un color celeste Agua Pantalón negro Y medias negras Se viene el sorteo de vallas Pasá por el kiosco de Bañeri Por ahí detrás de la piscina O por el joker En el día sábado Enseguida de Wilson Parreira Y recargá tu roller Tomá con cabezas En cualquiera de sus estilos Y disfrutá De la cerveza artesanal 100% natural Bueno se está realizando El sorteo de vallas Como siempre está Fernando Ruiz Con toda la gente De Dalek Producciones Tomando el audio De su rilla Para las imágenes De este partido Que se va a observar Por cable 2000 Central va a defender El arco Que da de espaldas Hacia la ruta El bañario Y por A El equipo de progreso Estará sobre la valla Que da en el sector De la puerta de ingreso El portón de ingreso Pero se realiza Un minuto de silencio Callamos Los micrófonos De sorrilla Hola Bueno se realizó El minuto de silencio Seguramente En recuerdo De ese gran directivo Que tuvo el club Atlético Peñerol El MEMA Carlos Galarraga Efectivamente Efectivamente Correcto Correcto Bueno Allá el árbitro Está con el delegado Central Se ve que algo Solicita el colegiado Allá va a charlar Con el línea Todavía no comienza El partido Acá en el techo Del barrio Del barrio López Dale una más A los Adabora Comprar en Wilson Es como hacer un gol Cierras y vitrinas Carniceras Yacineras Picadoras de carne Amasadoras Batidoras Sobadoras Hornos Pizeros Todos los tamaños Hornos Turbinados A leña Eléctricos Yacast Todo está en Wilson Máquinas comerciales De motivo Apareció 390 Telefono 46320318 Whatsapp 099 502 693 Bueno No sé si no era Por los chalecos Allí que el árbitro Hablaba Los chalecos De los suplentes Son celestes Su camiseta Es celeste El color agua Capaz que eso Complicaba en algo Pero bueno Lo cierto es que Suenó el silbato Ya juegan central Y progreso Jugaron hacia atrás La abren Hacia la derecha Allí Buscando Baladón Que no puede llegar El balón está fuera Y hay lóbulo Para progreso Las pichas Más sabrosas Y con la salsa De la lona Están en pizzería Nos deciría Lo de Tito En Avenida Oliver 48 Este local Nobel 72 Llegamos por el 4634 4297 Por el 092 990 483 Bueno tomaron el lóbulo Naya va dejando La pelota para Cuña Este sacó hacia atrás Para Bastone Que la mete larga Buscando no Alotar Betacurde Volvía a media Matías Rodríguez Ahora viene corriendo Allí sobre el círculo central Santiago Rodríguez Sale Suena también Después que Santiago Se la jugaba Y le pegaba hacia delante Vieira Pero recupera Pero eso Ahora entregaron La pelota Para el zurdo Vilar Que va abriendo Hacia la izquierda Para Naya Estaba con todo Vieira Ganaba Allí Vieira El balón está fuera Y el lóbulo Para el equipo Gaucho En el comienzo Este partido En ferretería El ferroca Tenemos todas las herramientas Trapper Y el destornillador 4 en 1 Que es polifuncional También 7 10 destornilladores El tamaño que busque Es en ferretería El ferroca Pablo Río Frente a la escuela Número 11 El paraíso De las herramientas Bueno tomaron el lóbulo Jugaron para Naya Que no podía iluminar La pelota Está afuera Es otro saque de banda Este corresponde A centrar Los dos equipos Han saltado Al campo de juego Con línea de 4 Como agro veterinaria Don Joaquín Que cuenta con 4 locales Para su mayor comodidad Bueno vieira Toma el lóbulo Juega la pelota Para Santiago Cor Que la viene a buscar Este va dejando Hacia atrás Para Balador Balador lo busca Allí al delantero Alexis Cor Que trataba de irse De la marca De Pérez Verdú Pero ganó bien El saguero del progreso La tiró afuera El lóbulo está afuera Y el lóbulo para central Sapecan 20 Mejor precio Y mejor calidad Ya que nuestros productos Van desde el tambo Al comercio Y del frigorífico Al comercio Somos representantes Bueno vieira Toma el lóbulo Juega en la pelota Allí para el futbolista Balador Balador de zurda Mete el centro Pero afuera del campo El saque de meta Que corresponde El equipo de progreso Agro veterinaria Don Joaquín Con todos sus productos En nuestros 4 locales Avenida Briba y Sarandí Barrio López A una cuadrita Del monumento al caucho Marrio Ferrocarrila Pasito de la rotonda Y en la avenida San Martín Frente al centro de barrio Agro veterinaria Don Joaquín Junto al deporte Y su gente El equipo de central Necesita urgentemente Encontrar las herramientas Para ganar un partido Como perrecería el ferroc Al paraíso de las herramientas Bueno Beloki Va acomodando el balón Para tomar el saque de meta Por el equipo gaucho En el comienzo Este partido Donde transmite acá Directamente Del estadio César Jack Zorrilla Devolvió ya Beloki La pelota va a campo De central Ahora el que va Arrestando La chaquita Jiménez En el balón La viene corriendo El zurdo Milar Tocó en el zurdo La pelota está afuera Y en línea media Del campo de juego Hay ovul Para el locatario Legilar para la ciudadanía Y controlar al gobierno Departamental Son dos de las funciones De los ediles Juntas departamentales Acuarembón Centenario Creciendo juntos Bueno Vieira Toma el ovul Juega la pelota Para Baladón Que no pudo dominársela Pejiz Canaya El balón está afuera Y es otro saque de banda Para el local Que ya lo tomaron Jugaron para Santiago Rodríguez Teco Vieira Entrega la pelota A través con Santiago Está entre el cuarto Del campo de Progreso Le pega hacia adelante Rebota en bastón La Corre Allá por izquierda Para el conjunto Locatario Merigo ganó Allí juega la pelota Para Corre Busca acomodarse Al medio Bueno se dio vuelta Y estaba en out Estaba en out Y Santiago Corre Allá el futbolista Merigo dudó Si le pegaba al arco No le pidieron La teura Que le prendiera La metió en el medio Y Santiago Corre Estaba en out O sea el cuello Exactamente Tres minutos y medio Primera jugada De ataque Y es para el local Corre Que se la pedía A su compañero Merigo Que hizo una muy buena Pero hizo una de más Para mí tendría que haberle pegado Y bueno Se quedó con la primera Progreso Que al final Le fue a un side Bueno ahora Atacaba el equipo Gaucho Por parte del Rafa Ortiz Que cometía infracción Al ataque En la salida Y tiro libre Que corresponde a Central Que piernito Que es el zaguero izquierdo Piernito como la carne De carnicería Venida En carnicería Venida La carne Se corta con el tenedor En abril Y Jaime Ross Siempre ahí ha estado Correo y Borrego Carnicería Venida La carnicería Que nunca estaba aquí Bueno venía ganando Baladón Le pasó a Baladón Por derecha Hizo un buen campeonato Acá venía ganando Se da pellicona Ya la tiró afuera El balón está afuera Y hay yo Gol para el Central Fútoclub Su levadura Fleishman Te regala Un auto Cero kilómetros Y previos Todos los días Ingresa el número Del 11 De su levadura En promo Fleishman Punto Obvio Por Whatsapp Al 09 426 357 Distribuye Para Tacuarembó Virginia Frito Distribuciones 464 2869 Bueno ahora Lominaba a Vieira Le cometen Infracción Y va a ver Tiro libre Para Central Que va a tomar El zurdo Santiago Rodrígue La va a meter En el área Buscando un golpe De cabeza De cabeza La cerveza Bueno allí Se lo pidió El capitán De este equipo Federico La Croá En el área Están los Cor Está Santiago Y Alessis También Va en busca Del cabezazo El propio También Parador No hay goles Aquí En el barrio López Tramite La ZSM Le va a pegar A esa pelota Allí Federico La Croá Va al centro La mediana 1 Y le agarró Del aire Medigo Pegó en el horizontal Pegó en el horizontal De Milagro Se salvó El equipo De Progreso Día Y le pegó Este chico Luis Medigo Que ha tenido Un buen comienzo En este partido Y el horizontal Se vistió Con los colores De Progreso Se salvó El gaucho Cuello La segunda De central Consecutiva En los primeros 5 minutos De juego Que buena pegada Que tiene este muchacho Medigo Es muy bueno Tiene muy buena técnica Y la importancia De las pelotas quietas Se salvó El gaucho Bueno la pelota Ahora está allí En terreno de central Donde ganó Los tarpetacur Lo busca Al Rayo Ramírez Que intentará ganar Por derecha Se fue de uno La hizo bien El Rayo Ataca Progreso Va a meter el centro Atrás Le quedó para Bastón Va a tirar Y le agarró Muy abajo Le agarró Muy abajo Le pegó mal No por encima Del travesaño Por encima De alambrado La pelota Está afuera Y hay saque De beta Para el equipo De central Ramírez Hizo todo bien De bordo Metió el centro De muerte Pero Bastón Le pegó Como yo Cuello Efectivamente Bastón acá Falla para mí En el gesto técnico Acá lo que hace Es levantar la pierna Más como un despeje Que como un intento De volea La pelota Bueno Se fue De el estadio Avisa Ahora El gaucho Muy dinámico Vamos a tener Un muy lindo partido Aceleró Y aceleró En esta promesa El remate De Merigo Que pegó En el horizontal Fue imponente Arrancó El chufado El equipo De Barrio López Bueno La pelota Está en terreno Del equipo De Progreso Viene ganando Para el gaucho Bastón Que resta Hacia adelante Va a saltar Acuña Gana más a medias Acuña Sale la crua Ay que salió Con la pierna En alto Se regaló La crua Amarilla Para él Sale Con la pierna En alto Lejísimo Allí sobre El círculo central Amarilla Para él Y tiro libre Para Progreso Para Adria Con el pan De cada jornada En su mesa Y los mejores Sándwiches de la ciudad Con los más variados gustos Servicio delante Para fiesta Para Adria En San Diego Altasar Bronco En sucursal En Doctor Diego Ferreira Y el día Sablo Y el paraguamóvil Arranca Y llega a su casa Por el 46320615 Bueno Acá está Y tiro libre Para el conjunto Gaucho Que hoy viste de negro Sobre el círculo central Que va tomando Pérez Verdun La veste larga Saltó Lota La peinó para Bastón Entró por el segundo palo La batía en el medio Pero no llegó a darle bien Bastón El valor está afuera Y se crevete Que corresponde al central Que no se le ayuda Que no se le ayuda más La casa Venga por Repado Chapa Hierros Y madera Chapa El tipo Que ande buscando Porteras Bretes Lanales Todo en caño De acero inoxidable Columna De 5 Cientas Carvanizadas Focos Ler Con panel Solar Repado Chapa Estamos en la esquina De Victorino Pereira Ruta Nacional Número 5 Teléfono 46337177 El equipo central No ha podido ganar En lo que va del campeonato Busca una mejora En forma urgente Mejora tu calle Mejora tu barrio Obra que están a la vista Intendencia De Sacuarembó Columna Pelota Baja La media luna Del área de Progreso Devuelve Pérez Verdun La viene corriendo Naya Ganó La perdió Ahora Se la quitó Baladona Este muchacho Baladona es bueno Dejaron para Santiago Rodríguez Se apuró Quiso tirar al arco Y le pegó a Loul Donde allá todavía La pelota no se va La corre Medigo La mete al medio Devuelve la defensa Del equipo de Progreso Pero rebotaba En el árbitro Y va a salir del fondo El gaucho Cuando no se si una casa Allí no se está incendiando Sale Un humo Bastante importante Tóxico Totalmente Ese humo Que llame a los bomberos Por la hunda Que acá Para este evento Una finca de Barrio López Debe ser la estufa Está perdiendo Bastante humo Y se ve Desde el estadio César Ya donde Progreso Va saliendo del fondo La salud es lo primero Pase por Farmacias Del Parque Brissán Que tenemos todo El medicamento 20 y 30% En el cuento Con tarjeta BBVA Y te cobramos Con tarjeta en su casa Llegamos por el 4632 2682 O por el 0981 12411 Farmacias del Parque Brissán 18 de junio Luis Vallo 18 de junio Y Olimpia Pinto Parece No se Ahora si es por el viento Pero parece que sale Menos humo No se si es una estufa O que Pero Los vecinos Están tratando De controlar la situación Acá hay un tiro libre Para el equipo De central En su campo Que va a tomar El ex portero De estudiantes El guardapetan de Gómez El golero no puede fallar Nunca Y su aire acondicionado En invierno En verano Tampoco Si su aire no funciona Comuníquese con Fabricio Doyanarte Por el 098730 828 Doyanarte Servicio técnico De aire acondicionado Doméstico Y refrigeración Realizamos mantenimiento Realizamos mantenimiento Carga de gas Reparaciones en general En automóvil El paquinaria de agrícola Y triunfo de sal Llamando a funcionarse En balonete 478 Celular 09873828 Bueno la metía larga Para Baladón Que no puede dominar El balón está fuera Y hay saque de meta Para el equipo De El progreso Que va a tomar El flaco Meloqui Dame por favor Un tiempo de juego Cabrillo Tiempo de ir a panadería Cris Day Donde hay menú diferente Todos los días Cris Cris Day Panadería Cris Day Estamos en 10 minutos Este primer tiempo Álvaro Decime ¿Cómo va? 0 a 0 Señora Central y Progreso Aquí en el barrio López Por la local Bueno ahora La perdida En la salida Dilan Ferreira Que hoy está jugando Como lateral derecho Se la pellizcaron Después Recuperaba Lótar Ventacur El balón está fuera Y sobre el centro Puesto En línea media Del campo de jueves Bayón Ulpracentral Nuestro barrio El más limpio El más lindo La internecia De Tacuarembó Comunica que personal De limpieza Con camiones Y retroexcavadoras Recorren los diferentes Barrios de nuestra ciudad Realizando un trabajo Integral Con retiro de residuos Escombros Podas Eliminando basurales Y despejando veridad Una ciudad limpia No es la que más se limpia Sino la que menos ensucia Mi barrio Mi casa Intendencia De Tacuarembó Bueno Yovul Ahora para el progreso Que lo toma Dilan Ferreira Juega para el rayo Ramírez Que intenta venir por derecha Por el centro Puesto La pisa del rayo Retrocedo los metros Rebota Allí En el futbolista Jiménez El balón está fuera Y hay Yovul Para el conjunto El progreso Que ya lo tomaron Jugaron para Dilan La mete al área Para el maragato Naya Pero no llega La pelota pica Y se va El balón está fuera Y va a ver Yovul A la población Al uso de medios De transporte ilegales Los medios De transporte ilegales Nos brindan Seguridad al pasajero En caso de accidentes Es un mensaje De la asociación De Tacuarembó Bueno Allí El futbolista Javier Va tomando el saque de banda Juega la pelota Para Santiago Rodríguez Que intenta dominar La piso Cayó Hay falta Hay falta Contra Santiago Rodríguez Y va a ver Tiro libre En la salida Que corresponde Al equipo de central De lunes a viernes A partir de las 21 y 30 Contra el alambrado Por la ZSM Contra el alambrado El programa deportivo Que revolucionó Las noches de sonrisa Conduce a Álvaro Gil Junto al maestro Héctor Baipas Y Rodrigo Cuello A la Shakita Jiménez Que utiliza un bigote Así el Shakita Jiménez Le va pegando A ese tiro libre Va saltando Al futbolista Santiago Cor Peinado para Baladón Que no pudo dominar Y va arrastrando La defensa del equipo El progreso Jugaron ahora Para el baragato Oraya Le pegaba hacia adelante La pelota Rebota en Suárez Y va a ver El progreso Mirá como juega el 10 Mirálo con lentes De óptica Pablo Santamarina Lentes para Sol y RZ En lo bueno que prefieras Estamos en el 18 de julio 2014 Pegaba el club democrático Con los mejores precios Y amplias financiación Óptica Pablo Santamarina La óptica de los deportistas Ay que la hizo bien El futbolista Lessi Cor La jugó de taco Para Santiago Cor Está abriendo hacia la izquierda Para Merigo No pudo dominar Caía por aquel lado Merigo Pero llegó justito Al cierre Dilan Ferreira Que ahora Le va pegando hacia adelante Para el rayo Ramírez ganó Ay Ahí hay El rayo rápido Le ganó en la cortita La cruz Pero después Se adelantó demasiado El balón está fuera Y ahí saque de meta Para Central El equipo tiene que estar firme Como el equipo de staff De construcción Que tiene Cooperativa Social La Cadena Contamos con oficieres Albañiles Que construyen Como lo soñaste También tenemos Hidoños en electricidad Pintura y herrería Cooperativa Social La Cadena Y yo tengo 156 celular 099-865-872 La calidad de nuestro trabajo Se está comprobada En todo el departamento Y ciudades vecinas Bueno tomaba El sac de meta Gómez La viene ganando Para Central El baladón Que va abriendo Hacia derecha Para Merida No puede dominar El balón está afuera Y va a ver Para el equipo De pregreso En este partido Que está cerrando La cuarta fecha De la divisional Local Y que no tiene goles Aquí El César Jack En un rato Va a continuar La fecha De full watch Y ahora vamos a Repasar con el maestro Definitivamente El fuego que salía En una de las casas Acá fue controlado Para mí Que fue una estufa Los vecinos Controlaron rápido Acá La corría El zurdo Vilar Cometía infracción De ataque Y va a ver Tiro libre Para el equipo Central Que va a tomar Allí El bigotón El chiquista Ahora Con la casa Del electricista Calentar agua Si una energía eléctrica Es posible En la casa Del electricista Tenemos calentadores A gas Mega Puro energy Que pueden ser instalados En el interior Y exterior Según el modelo Quevijas 098431722 La casa del electricista Bueno Alfredo Jiménez Le pega a larga Devuelve la defensa De progreso El valor Le viene quedando Para Santiago Rodríguez Tira el arco Y en bolsa Bien Allí El flaco Meloqui Quedándose Con ese valor José Teco Andrés Rodríguez Está Está suspendido ¿No? Por eso está dirigiendo Allí el monjarra Emilio Ferreira El preparador físico Del equipo de progreso No listo Pero ahí Continuamente está dando Indicaciones Ah no no ¿Está dentro o está afuera? Sí Está dentro Está dentro Correcto Se ha cumplido la suspensión Está dentro Si yo no lo veía bien Si estaba adentro o afuera Lo acompaña el monjarra Ferreira El técnico Del equipo de progreso Muchas gracias José Teco El valor está afuera Y allá El plazo central Que bien Que la hizo Volante derecho La hizo Llamando a los paraísos El almacén Los paraísos Se van pedidos A domicilio Por el 4632 1187 O al 098 770 805 El clásico Almacén de Parísos Cerca Trillón 66 También llega a tu hogar Almacén de Parísos Donde no cerramos Al mediodía Bueno y una o una hora Para progreso Que ya lo tomaron Intentaba peinar La venta en curve Ganaba después Santiago Rodríguez La pelota Está sobre el círculo Se está de verabriendo Hacia la izquierda Para el zurdo Vilar El zurdo juega Para Naya Que intentará ganar Por izquierda La tiene Naya Pisa Naya Siempre allí El maragato Vuelve a bailotear Le pegas hacia adelante Ahora gala con todo El futbolista Suánez Para centrar La mete larga Buscándolo a uno de los cor Que intentará ganar Y ahí hay Cuando arremetía Alexis Cor Llegó justito Cuadrado Y cerró bien Dejando para Dilan Ferreira Que ahora la metía larga Tan larga Que se pierde afuera La pelota Está fuera Y sobre el sector Puesto Y ahora Pulpa central El lateral derecho Es un tractor Un tractor de Zaheita Maquinaria En Zaheita Maquinaria Somos distribuidores De tractores Landini También tenemos Toda la maquinaria Agrícola Vial y Forestal Que necesita Sembradoras Y pulverizadoras Zaheita Bueno ahora Bastón Intentaba Abrir Paranaya Pero anticipó Bien Valadón Valadón Si le da el campo Juega bien Lo sequía Valadón Rebaló La tiene Acuña Ahora Y Valadón Cortó Cortó Valadón Se le iba Acuña Sale la segunda amarilla ¿No? En la segunda amarilla En central José Tecopiris Es amarilla Para Valadón Correcto Amarilla Entonces Para el futbolista Del equipo Del barrio López Damián Valadón Que no le quedó otra Que cortar el otro Amonestado Federico Lacroa Cuella ustedes Exactamente Y por ahora En estos primeros 15 minutos Está haciendo más El equipo de central Por lo menos Ejien Masa Intenta y propone Juego Progreso todavía Está estudiando Por dónde llegarle Al equipo local Le va a meter en el área Buscando golpes de cabeza De cabeza Vía la cerveza Nacida En Tacuarembó Va a defender Con más de línea De cuatro El equipo de central Tomá Agro Veterinaria Don Joaquín Que cuenta con cuatro locales Para su mayor comodidad Bueno tomaron el tiro libre La sacaron Le pegó a Astori Voluvental Gómez Voluvental Sensacional Gómez Con una mano Salvó el arco de central Y después no le pudo dar bien Lótar Venta en curva Bueno impresionante Gómez Gómez está con algún Quiero de más Ya atajado en la estudiante Con algún Quiero de más Pero el hombre Se revuelve Como gato Intralareña Acá Con una mano Salvó De un gran remate De Bastón Que iba abajo Envenenado Y Gómez Ahogó el grito De gol de progreso Que tuvo la apertura Con ellos Efectivamente Y como lo dijo El profeta Rodríguez En la previa Lo importante Acá también Es tener controladas Las segundas pelotas En el rebote Solo Allí en la medialuna Se encontraba Bastón Donde tiene que estar El cinco Con una pelota quieta En un tiro libre Tan cerca Se salvó El equipo local En esa Bueno Acá las pelotas La viene buscando Cor Para el conjunto El barrio López Alexis Cor Con la mano Dice el árbitro Que se la llevaba Bueno Ahí tiro libre Para el progreso En el círculo central En este partido Que no tiene goles Pero Central estrelló Un balón en la horizontal Y hace instantes Gómez Abajo Contra su caña Izquierdo Agogó Lo que era el primero Del progreso Que va atacando Esta Le pegaba el zurdo Vilar Al área De volvo Vieira Corre ahora Allí El futbolista Alexis Cor No podía La tiene para El conjunto De central Bastón La viene llevando Sobre el círculo Central Bastón La pide por derecha Dylan Ferreira Va para él Arremete Por el centro Opuesto Dylan Ferreira Está en tres cuartos Del campo Del equipo central Encaró De la punta Al medio Y lo bajaron Lo bajaron Lo bajaron A Dylan Ferreira Fue su anes Y hay tiro libre Yo no sé Allí Franco da Silva Habla con Suárez Que baila Por la cornilla Perfectamente Pudo haber sido Amarilla Y tiro libre Peligroso Que corresponde Progreso Escritorio Federico Silva Y compañía Negocios Inmobiliarios Celurales Estas acciones Profesionales Organización Integral de remate Compraventa De arrendamiento De campos Casas Chacras Y terrenos Estamos en la medida París Sarabia 101 celular 098073 208 Federico Silva Y compañía De tranquilas Abiertas Al negocio Bueno Sobre el vértice Derecho Del área mayor Del equipo De central Algo de ángulo Hay Ahí Bueno Podría ser más Para un zurdo Para buscar El segundo palo Pero está Para pegarle bastones Está para pegarle bastones A esa pelota Veremos Si de pelota Aquí está Encuentra Las herramientas Progreso Para abrir el marcador Como perretería El perro El paraíso De las herramientas Van dos hombres A la barrera Llega Bastón Tiro duro Rebotó Le quedó Para bastón Otra vez Y volvió a rebotar Le pegó Así como con un fierro Bastón La pelota Rebotó dos veces En la barrera Más fuera Y ahí va El paraíso El equipo El progreso En Monaco Atletic Está la camiseta De Suárez De Nacional Y también Las últimas De Peñarol Las casacas De Uruguay Y de las selecciones Que van a estar En Qatar Ya están todas En Monaco Atletic Imponente Monaco Atletic El 18 de julio Y su salgo Ahora jugaron Para Acuña Tiraba un taco Rebotó En Suárez Balcó Balcó Tiro de esquina Tiro de esquina Que corresponde El caucho Después de esta Voy contigo Maestro Angro Que forman Allá el sector opuesto Y el arco De la ruta Del mediario Le va a pegar A la pelota El reyso Ramírez Buscará En el juego aéreo La apertura Pero eso va al centro Ganó bien feliz Con la cual Esta Corre Ahora Allí El futbolista Nessi Corre La peinó Para Balador Va otra vez Para Nessi Pero llegó justito El zurdo Estaba bien parado Vilar Abrió Hacia la derecha Allá para El McQuiz Ramírez Que intenta ganar Jugó Por bajo Ahora Para Ventancur Pero se la robaron Y viene saliendo Del fondo El equipo de central Si lo informa Para nuestro Por favor Informa Distribuciones Virginia Prieto Solicita vendedor Por el 4 6 4 28 79 El primer minuto Que corren el Luisa Cerro Largo Y Albion 0 a 0 Correcto Acá Salía con todo Ahora cuadrado Y lo bajó a Merigo Ha hecho un buen trabajo Este volante Luis Merigo O amarilla Incluso para cuadrado Y hay tiro libre Para Progreso Cuello Efectivamente Merigo es de los mejores El ataque que ha tenido El equipo de Progreso Tuvo un El travesaño Tiene varias Ya asociaciones Este y bueno En el pase Ahora que se apuró Puntualmente Jugándola para Cor Pero A pesar de ello No deja de ser Para mi Insisto en ataque El mejor Que tiene Central Por la banda izquierda No lo han podido Parar hasta el momento Está algo sentido Merigo allí José Teco Pires Y salió la primera Amarilla En Progreso Primero hemos estado Carlos Cuadrado En Progreso Y también va a ser Hemos estado El técnico Central Por reclamo El pedía roja Ha pedía roja Jonathan Pires Que se ha colocado Unos lentes de sombra Allí de Pablo Santa María Acá Va a haber tiro libre Para Central Que va a llegar en bloque Sobre la última zona De Progreso Bueno El capitán De Central Va a tomar este tiro libre La Croaz La va a meter en el área Donde Allí Está Justamente Alesis Y Santiago Coro También llega El propio Medigo Va al centro El segundo palo Buscándolo Al bigote Jiménez Cabeceaba el bigote Pero María Fuera del campo El sacremeta Que corresponde Al equipo de Progreso Comprar en Winsol Es como hacer un gol Ventrina refrigerada Todas las medidas Y que precios Cortadoras de piambre Todos los tamaños Balanzas Botelleros Todo está en Winsol Máquinas comerciales Emotivo Aparecio 390 Telefono 46320318 Whatsapp 099502 693 En la jugada más clara Que tuvo Progreso Fue imponente La tapada de Gómez Imponente Como Mónaco Atlético En 18 de julio Y su sango Acá y saque de besta Para el gaucho Que va tomando El flaco Meluki La pelota cae En terreno El equipo de Central La peinaba Ortiz Buscándolo El rayo Ramírez Que estaba en posición Adelantada Y va a haber Tiro indirecto Que corresponde La central Que ya va tomando Gómez Para que el equipo El barrio López Vaya saliendo Del fondo La verdad La verdad de la milanesa Es que la milanesa De López Tito Se deja en helado Probá La nueva mila Pabru Con fritas Y después me contás Y la napolicana Para una o dos personas Son mega rendidoras Pizzería y rechicería López Tito Avenida Oliver 48 El otro día El miércoles Lo llevamos adelante Dini A López Tito Hoy está La Super Miraleza El pan Que te deja en helado Allí en López Tito Para cerrar el fin de semana Allí en el local Xenove El 72 Acá la pelota Valaria Central Ganaba el bigote El Jiménez Pero allí adelantaba La saca igualmente El bigote Las pelotas Le viene quedando Para el zurdo Vilar Que jugaba hacia delante Pero gana bien Para el equipo Elbrero López Santiago Rodríguez Que se va de uno La hizo bien Juega la pelota Para Cor Este Destaco Alessi Cor Para Santiago Ay que después La dio mal La corre igualmente Merigo no puede Había triangulado bien Santiago Rodríguez Con los cor Y Alessi la dio mal Y ahora se viene El equipo de progreso Llevaba a Dylan Pero cortó bien Cortó bien En esta Federico Lacroix Ahora Merigo juega la pelota Para Santiago Rodríguez Que intentaba darse la bala No se entendía Una pellizca Pero llega Al cierre allá Vieira Saca Vieira La pelota Hasta afuera Y hay Obul Para el progreso Septiembre Es el mes del amor Y mes de la moladora En Ferretería El Ferroca Hasta octubre Todas las amoladoras Voces Se van con el 20% De descuento Ferretería El Ferroca En Pablo Río Frente a la escuela Número 11 El paraíso De las herramientas Bueno la mete en el área Ahora Cabeceada En la cosa Sale Gómez Va abajo Y se queda con ese valor En el portero central Bueno le pega a Naya Ahora el balón está En terreno del equipo El Barrio López Gana el bigotón Jiménez Juega la pelota Para Santiago Rodríguez Que se va de uno Abre Este muchacho Jugaba de marcador izquierdo Tiene buena técnica Santiago Rodríguez Como para jugar un poquito Más adelantado Aunque en esta De obal Devuelve bastones Ganaba horas allá Federico Lacroa La tira hacia afuera El balón está afuera Y sobre el sector opuesto En el sector mismo Del banco El suplente Locatario Y a Yovul Para progreso Seguimos 0 a 0 Aquí en el Barrio López Agro Veterinaria Don Joaquín Como siempre Apoyando los eventos sociales Culturales y deportivos De Tacuarembó Una vez más Junto al fútbol local No se olvide Que en nuestros cuatro locales Encuentra todos nuestros productos Agro Veterinaria Don Joaquín Junto al deporte Y su gente Bueno se venía Ramírez Allá Cometía una infracción En ataque Que no cobró el árbitro Está sentido Baladón El balón está afuera Y en la salida A Yovul Para central Damos un tiempo de juego Por favor Caudillo Tiempo de ir a Panadería Crisley Donde hay menú diferente Todos los días Estamos llegando A 26 minutos Este primer tiempo Nos acercamos A los 7 minutos Por ahora Sigue 0 a 0 El tampeador Correcto Contra Kellen Que me dijo Que juega a salvo largo Contra Alvion Perfecto Veremos Si puede volver a ganar El conjunto Alachán Que ya salió De zona de 6 Y sacó el marito Sanalegui Que siempre Está con El gatillo pronto Va mal Dice el artiguense Acá A Yovul Para central Que se lo tomaron Jugaron la pelota Para Santiago Cor Que no pudo mirar Intentado después ganando Santiago Rodríguez Para Baladón Este busca ganar Por derecha Corre Baladón Lo marca Naya Con falta Dice Sanguinet Con falta Dice Sanguinet Y va a haber tiro libre Para el equipo De central Que va a llegar en bloque Sobre el área del progreso Unimos ideas Y plasmamos proyectos Trabajamos para el vecino Y proyectamos el futuro Junta departamental De Tacuarembó Un centenario Creciendo junto Bueno el primer asistente Sanguinet Con una falta A ver tiro libre Para central Que va a tomar Santiago Rodríguez Buscando un golpe de cabeza De cabezas Debe estar enchufado En esta del fondo Del progreso Bueno Santiago Rodríguez Allí al lado De la tribuna En tres cuartos Del campo El progreso Toma el tiro libre Devuelve el bastón Ganó bien Bastón Con golpe de cabeza Ahora corre Santiago Rodríguez No puede ganar Lo marca de gran manera El Ralf Ortiz Que devuelve de surra Hacia adelante Para el Rayo Ramírez Este juega para Cuña Ganaba después De volviendo De buena manera Para central Entregar una hora Para Santiago Rodríguez Lo agarró Ortiz Lo agarró Ortiz A Santiago Rodríguez Técnico Este muchacho Juega bien Los ponían de marcador Izquierdo antes Pero debe jugar Más arriba Cuello Efectivamente Por algo está con el 10 Y por algo está jugando Ya en el ataque Me parece Alberito Que ya se terminó La pasividad Que tenía Progreso Ahora hay mucho más Dinari mismo Es una y una Para cada lado Las últimas dos Puntualmente Fueron para el equipo De central Que ahora de pelota quieta Va a intentar Nuevamente Romper el cero Con otro tiro libre Para central Que va a tomar Santiago Rodríguez Baja el centro Al punto penal Devuelve Pérez Verdún Va a insistir El equipo Del Berrio López Corre Suárez Sobre el sector opuesto Intenta dominar Se la pellizca Con falta Dice el árbitro A ver Inteligente Suárez Sí Lo tocó Lótar Y va a haber otro Tiro libre Para central Que lo tiene ahora Bases De tiro libre A Progreso Metido en su arco Cuello Exactamente Muy inteligente Suárez Poniéndose de espalda Contra la raya Buscando justamente La falta Que generó Tiene el tercer tiro libre Consecutivo El equipo de central Bueno otra vez Santiago Rodríguez El zurdo Rodríguez Va a tomar este tiro libre Debemos de tener Unas 300 personas Buen marco de público Aquí en el Berro López La tribuna Bastante poblada Y hay gente Con sillas plegables Detrás del arco La puerta de ingreso Acá Le va a pegar Santiago Rodríguez A este tiro libre Veremos si llega La apertura En esta Va El centro Devolvió Dile a la media El balón está lleno Más Y sacó Allá El maragato Naya Le queda para Matías Rodríguez Ahora tiró Pero devolvió Otra vez Naya Y ahora Se viene el progreso De contra Corre por derecha Amor Puntero El refortil Intentará ganar El hombre El sandú Encaró De la punta Al medio La mete al área Para Acuña Y estaba atento Baladón Dando una mano Baladón Que devolvió El balón está en línea A media del campo Del juego Le queda para el zurdo Vilar Que entrega para Suárez Que arremete por izquierda Acá por el sector De la tribuna La perdió El anaya Ganó Vieira Juega las pelotas Allí para Santiago Corre Este Otra vez con Vieira Nuevamente con Santiago Corre Tiene espacio Juega las pelotas Para Vieira Intenta llegar Ahora central Va abriendo hacia la derecha Para el otro Corre Alessi Que no pudo llegar Lo anticipó Cuadrado El balón está afuera Y hay Oul Para central Frente mismo al área Del progreso Que ya lo tomaron Jugaron para Baladón La meta al área Devolvió Bastón Y ahora el equipo gaucho Va saliendo del fondo Mirá que pase Metió lota Para el rayo Ramírez Y el bigote El bigote Jiménez estaba atento Complementó su análisis Central va saliendo del fondo Organizada la juntada Y el asado Tiene que ser de carnicería Avenida En carnicería Avenida Pareciada completa Con la amable Atención de Mariela Cortes de calidad Al mejor precio Carnicería Avenida La carnicería Que nunca está vacía Estamos en la avenida Oriba y Jaime Rowe Debordado ahora Irán Ferreira Pero devuelve La defensa de Central Y viene ganando Matías Rodríguez La punteaba hacia adelante El balón está afuera Reboto El doctor Ventancur Y Boró Pulpa Central Seguimos 0 a 0 Aquí en el techo De Jorge López Siempre hay tiempo Para una pausa Y un mate Conserva Mata Arminio Distribuye para Sacuarembó Virginia Prieto Distribuciones Solicita vendedor Por el 4-6-3-4-28-79 Bueno jugaron hacia atrás La cual le pega Hacia adelante Ahora ganaba Con el pecho cuadrado Dejando para Dilan Ferreira Este con López Ventancur Se la pellizca bien Matías Rodríguez Después López Se iba de la marca De Merigo Que lo bajó Y ahora Tirolíbe Progreso Cuella usted Media hora de juego Ahora este Progreso Es quien busca Mediante el contragolpe En estas últimas jugadas Aprovechando la velocidad De los hombres Que tienen arriba Tanto del Ralf Ortiz Como de Rayo Ramírez Obviamente acompañado Tanto de Naya Como de Ventancur Busca sorprender Al equipo del Central Hasta el momento No se han superado Mientras que el local Está buscando de cabeza Pero tiene hombres espigados Altos En la defensa El gaucho Bueno y Tirolíbe Para Progreso Que toma Al cuadrado Va el centro La media luna Te vuelve Bien allí Santiago Rodríguez Corría El futbolista Santiago Cole Que no podía dominar La pellizcaron Por parte de bastón Jugando para Dilan Este lo pone a correr Por derecha Al Rayo Ramírez Intenta bailotear Metió al centro De Zurda Y justito Justito Baradón Llegó sobre el segundo palo Para mandarla Al córner Es córner Estilo de esquina Para Progreso Desde la esquina De Repao Chapas En Victorino Pereira Y Ruta 5 Como aceleró El Rayo Ramírez En el inicio De la jugada En un auto De ultra automóvil Con la representación De Federico Silva Bueno y corre Para el equipo De Progreso Que va a tomar El ex futbolista Del Tacuarepo Fútbol Club Nacional Entre otros El Rayo Ramírez Allí Al lado El banderín del corner Que está en el sector Del vestuario En el ángulo Que forman El sector de la tribuna Y el arco Justamente del vestuario El arco De la ruta El barriario Va a tomar El Rayo Ramírez Va al centro El primer palo Devolvió Allá había Salió Gómez Con los puños Sacó Gómez Le quedó por el brazo Ramírez Tiró el arco Y por encima El horizontal Por encima Del horizontal El remate Del Rayo Llegó Progreso Ahora Cuello Exactamente Sorpresivo Corner Al primer palo Supo resolver A medias La defensa Local Ya en el rebote Llegué la calza Mal El Rayo Se perfila No de la mejor manera Abre el pie Cuando a mi modo de ver Capaz que con empeine De volea La pelota podía ir más firme Y quién sabe Si no terminaba Dentro de los tres palos Dame un tiempo de juego Por favor Cabillo Tiempo de ir a Panadería Crisay Donde hay menú diferente Todos los días Estamos Dale, dale, dale Vos ahí Cuello Estamos Les decía En 33 minutos Este primer tiempo Cero a cero Por la A local En paz Tan central Y progreso Una amarilla Y teco Para uno de los delanteros De progreso Tercer amonestado Rafael Ortiz Ahora Correcto Ortiz Entonces Viene la amarilla En el equipo Gaucho En este partido Que no quiere goles Aquí en el Barrio López Donde Allí está Uno de los ex directivos De central Amersiak Como siempre Mirando detrás De uno de los arcos Amén acá Al Barrio López Lo entra en la boleta Allá en el Coyerola Está durísimo Con la boleta No falta nunca Acá las pelotas Las tiene Baladón Le pegaba hacia adelante Devuelve el zurdo Javilar Ahora la mete en el área Por parte de su ánimo Al centro Y va arriba Para arriba El flaco Meloqui Que se queda Con ese balón Informa Perretería El Perroca En Pablo Río Frente a la escuela Número 11 El paraíso De la herramienta Con asistencia De Lucas Morales A los 12 minutos Convierte Emiliano Guizar Cerro Largo Uno Alioncero Correcto Llevó cargado El castillo El Saranegui Que sigue tirando balas Ahora el Melo Acá las pelotas Baja hacia la brecha Allí buscando a Baladón Que intentará ganar La pisa Baladón Lo marcó bien Naya Lo marcó bien Naya Después Baladón Le comete infracciones Ah, el árbitro Cobró falta antes de Naya Cobró falta antes de Naya El primer asistente Sanguinés Buena el tiro libre Corresponde al central Panadría Crisle Con el pan de cada jornada Su mesa Y las mejores minifacturas De la ciudad Menú diario Todos los días Y bufé por kilo Panadría Crisle Se arriba Al Tazauron Con sucursal El don Fernando Ferreira Y Elías Abdo Y el paraguamóvil Arranca Y llega a tu casa Por el 462 06 Bueno va a tomar Santiago Rodríguez El tiro libre La va a meter En el área En el área Donde allí está Baladón También están los corners Veremos Si llega la apertura De esta incidencia Va el centro El segundo palo Ay, que casi la meten en contra Casi la meten en contra Por parte de Dilan Que llegó al cierre Pero cabeceo hacia atrás Y con una mano El corner Con una mano El flaco Meloqui Salvó El arco Este progreso es corner De estilo de esquina Para el equipo de central Desde la esquina De Lepao Llapas En Victorino Pereira Y Ruta 5 Cuello ustedes Bueno lo que Progreso tiene Que es una muy buena defensa Y hombres espigados Establemente jugó En contra Cabezo Mal Dilan Ferreira Resolvió con un manotazo Notable El flaco Meloqui Ahora tiene la chance Central Bueno al lado El portón de ingreso Va el corner Allí Le pegaba Destaco Vieira Rebotó Y va a hacer Otro tiro de esquina Desde el mismo sector Es otro Corre Para central El delantero Disparó Como con un hierro Como con un hierro De Lepao Chapa Hierros y Maderas Chapa Salamellas Luminizadas Y de color En un da común Y trapezo Y al Lepao Chapa Estamos en la esquina De Victorino Pereira Y Ruta 5 Teléfono 4633 79 77 Bueno otra vez Sobre el ámbulo De la puerta De ingreso Va el centro De su área Y cabeceo Corre La pelota Picó Y se va afuera Al campo Ay Ay Que cabeceaba Allí El espigado Santiago Corre El balón Picó Y se fue Algo lejos Del caño Izquierdo Pero lista Santiago Corre Ganó En forma Innotable La pelota Picó Y se fue afuera Tuvo 3 oportunidades Por el juego Aéreo Central Que estuvo cerca Pero no aprovechó Ninguna Cuello Lo más cerca Que ha estado Central Hasta el momento Fueron Estas 3 Estas cedillas De 3 ataques Y de cabeza Todas de cabeza Intentando Por arriba Pica mal La pelota Justamente Lo que se ha venido Hablando Y lo hemos comentado En la transmisión Le juegan en contra Al propio Central Con un muy buen Cabezazo Notable De Corre Avisó El equipo De Central Que quiere Y quiere El primero Bueno ahora Ataca Pero eso Pérez Verdun Va abriendo Hacia la derecha Para Dilan Ferreira Que va encarando Sobre el sector Opuesto En 3 cuartos Del campo De central De la punta Al medio Cambió Hacia el sector De la tribuna Acá donde remete Por izquierda El zurdo Vilar Se viene El equipo Gaucho No tiene el zurdo La mete Al área Devuelve Vileira Ahora corre Pérez Verdun Lo marca Allí el futbolista Santiago Cor Ay que casi la pierde Pérez Verdun Y va ganando Falta De Santiago Cor Contra Pérez Verdun Y va a haber tiro libre En la salida Que corresponde Progresuado Hoy es un saludo Con Farmacias Del Parque Brillán 20 y 30% Descuentos Con tarjeta BBVA Y te cobramos Con tarjeta En tu casa Llegamos por el 4632 2682 Por el 988 112 411 Farmacias Del Parque Brillán Todo en medicamentos Y perfumería 18 de 15 Ración 18 de Casi encuentra Las herramientas Por el juego aéreo Para ver el Mercador Central Casi encuentra Las herramientas Como Perretería El Perroca El paraíso De las herramientas Bueno ahora Atacado Progresu La metía Acuñas Devuelve Baladón El balón Está sobre el Ciclo Central Que era Bastón Se viene Bastón Le pega De zurda Y hacia la izquierda Buscándole el zurdo Vilar Ganó Baladón A media Le queda otra vez Para Bastón La mete larga Al área De central Devuelve El bigote Jiménez Intenta pararla Ahora Santiago Rodríguez Para uno de los cobre Que dejó Para Santiago Rodríguez Que ganó Se va de uno Abre hacia la izquierda Para Merigo Ataca central Ahora se viene Merigo Lo va a pasar Matías Rodríguez Ay que Merigo No lo esperó No lo esperó La dio hacia adelante Buscándolo A Santiago Cor Pero devolvió Cuadrado Y ahora El balón Baterrero Central Donde va sacando El bigote Jiménez Le pega el bigote Trata de olvidar Por el sector izquierdo El futbolista Alexis Cor Pero estaba en la upche Y va a haber Tiro en directo En la salida Que corresponde PAD Productos de limpieza Variedad de productos De limpieza Y desinfección Para el hogar Oficinas Industrias Y navaderos Productos exclusivos Para Tacuarembó Que se los llevamos A domicilio Por el 098 730 828 Que rico Hablamos de mal Buenas horas Arremetida por izquierda En Naya Se la pellizcó Baladón El balón está afuera Y en la salida Y va a volver Central Está vigente La exoneración Del costo Del reempadronamiento Civil en Tacuarembó Y su vehículo Está matriculado En otro departamento Hacer que se los llevamos En la dirección De tránsito De la internancia Para exonerarle Los costos Del trámite Esta es su oportunidad Y tendencia De Tacuarembó Lentamente Se lo va yendo Este primer tiempo Este empate No es negocio Para ninguno No es negocio Para ninguno Central ¿Cuántos puntos Está sumando Con este empate Maestro? Y Central Está sumando Dos puntos Con este empate Y Progreso Cinco Progreso Quedaría con cinco unidades Quedan bastante Alejados De la cima De la tabla Donde están Comentando Wander Estudiante Acá ataca el gaucho La meta en la medialura Devuelve Matías Rodríguez Complementa a media Santiago Rodríguez Ahora va recuperando Para el equipo De Progreso La metieron en la medialura Otra vez Subió el bigote Seguro este muchacho Que viene Devolvió el bigote Le quedó para el bastón Matías al arco Y rebotó En la cueva Y el cloro Que bastón Cada vez que prueba El arco Saca remates Envenenados Este rebotó En la cueva El cloro Le tiró de esquina Que corresponde Progreso Es en la esquina De Lepado Chapas En Villorino Pereira Y Ruta 5 Cuello Usted Diga algo Por favor Totalmente Sorprendido Tremendo Balinazo Porque fue un latigazo De bastón Como nos tiene Acostumbrado Venido probando Afuera del área Peligrosísimo Ese despeje de la crua Bueno sobre el sector Opuesto El arco Los vestores Va el centro Ramírez Le pegaba al rayo Ramírez Quedaba a mitad De camino Allí Gómez Pero devolvió Justito La defensa Central juega en largas horas Buscándolo Al futbolista Alecicor Que no pudo dominar La pesicó El zurdo Vilar El balón está afuera Y ahí Obul para Central Que va a tomar Vida Ataxa Y torta A la población Bueno ahora el Rafa Ortiz Le ganó por izquierdas Al bigote Jiménez La meta a la media luna Intensa la salida Ya batía Rodríguez No puede Quedó para Lota Tiró Reboto Y la sacaron La sacaron Como pudieron Por parte de Medigo Trata de empujar Ahora El progreso Sobre el cierre Este primer tiempo Va el centro Del haya Cerrado Y así El portero Gómez Va arriba Y se queda Con ese balón Mirá los movimientos Que hace el 5 Mirálo con lentes De óptica Pablo Santamarina Lente para subir Y receta Y lo cual lo que prefieras Control gratuito De la vista Todos los días Estamos en 18 de julio 2014 Pegado al club democrático Óptica Pablo Santamarina La óptica Ahora hay tiro libre En la salida Que corresponde a Central Usted me llamó Piz Y quería decir que Alfredo Jiménez Me dicen que es Hermano del Chaca Por eso Era el Chacita Pero Me gustó Para ponerle el bigote Con ese El bigote Que marca presencia Ahí en la última zona De Central El equipo tiene que ser serio Como el equipo Está de construcción Que tiene cooperativa Social la cadena Contamos con albañiles calificados Oficial sanitario Oficial pintor Y realizamos instalaciones En el cienso Cooperativa Social la cadena Y que tengo 156 Celilar 099 885 872 Volve la meta En la media luna Ahora Devuelve la defensa El equipo De progreso Que ahora intenta salir del fondo Llevaba allá El futbolista Bastón Serapellica Le queda para Lothar Juega hacia atrás Para Enzo Pérez Trata de dominar Por derecha Enzo Pérez Le pega hacia adelante Busca ahora Dilan Ferreira Sobre el sector opuesto Pero va ganando Batia Rodríguez jugando Para Suárez Serapellica Después de Isla Le va a estar fuera Y hay Oul Para central Ya en la recta final Desde el primer tiempo Escucha el partido Enchupado Enchupado Con la casa del electricista Todo el material es eléctrico Lámbara bajo consumo Aplica el led Que le dan un toque diferente A su hogar Y ahora también Calentadores a gas La casa del electricista Bueno ahora Atacas centrales Abrieron hacia la derecha Para Baladón Se la pellizca Pérez Verdun El valor está afuera Y hay Oul Para el equipo Del barrio López Sobre el sector de la tribuna Frente mismo Al área del progreso Que va a tomar Jonathan Vieira El técnico habla y habla Porque hizo una recarga En Almacén Los Paraísos En María Cerca Terición 66 Almacén Los Paraísos Recarga para celulares Bebidas frías Lácteos y piambres Y los domingos Cocinamos para vos Almacén Los Paraísos Llegamos a tu casa Por el 4, 6, 3, 2, 11, 87 Bueno tomaron el Oul Jugaron para Baladón Que la hizo rebotar En el zurdo Vilar iba al córner Estiro de esquina Para central Bueno sobre el ángulo Es la principal Y el arco La puerta de ingreso Va al centro Santiago Rodríguez Devuelve bien bastón Sobre el primer palo Y ahora va saliendo Naya La tiene en Maragato Naya La abre Naya Hacia la tribuna Se engolosinó El valor está afuera Y va a Veróbul Para central Dame un tiempo de juego Por favor Codillo Tiempo de ir a Panadería Crisay Donde hay menú diferente Todos los días Estamos llegando 44 En este primer tiempo Álvaro Empata en 0 a 0 Lleguó la por la local Central El progreso Bueno ahora va atacando El equipo de central Llevaba por la derecha Baladón Se la pellizcaron El balón está afuera Y ahí Oul Para el elenco El barrio López Frente mismo Al área del progreso Ya lo tomaron Ay eso no fue penal Uy el árbitro ¿Dónde la cobró? Afuera Uy mamá Ay 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 Bueno El hombre lo agarró Al futbolista de central Santiago Cor Si fue afuera O adentro Decía algo Vos cuello La verdad me quedan muchas dudas De donde lo agarra Porque el jugador Me parece que estaba Dentro del área Muy difícil obviamente Para el árbitro El zaguero estaba adentro Quizá lo agarró fuera Pero me dejó enormes dudas Por eso mismo El zaguero estaba adentro Y el atajante Pues podemos llegar A destraponar En este momento Que estaba afuera Muy difícil La pelota está prácticamente Sobre la línea del área mayor Exactamente Tiene poco ángulo Santiago Rodríguez Pero se regaló cuadrado Lo agarró Al futbolista Bueno va Santiago Rodríguez Y con una mano El corner Con una mano El corner Meloqui Meloqui respondió Le pegó muy al medio Santiago Rodríguez Y con una mano Meloqui le mandó El corner El corner Para central Impresionante La pegada Que tiene este muchacho Rodríguez Que ya ha hecho Algún que otro gol De tiro libre Y más con ángulo cerrado Así como le pegó En este caso Mucha rosca La pelota bajó Justito Gran manotazo De Meloqui Fue imponente La etapa de Meloqui Imponente Como Mónaco Asevese En el 18 de julio Vuelve al centro Estaba bien Ay La sacaron en la línea La sacaron en la línea Cuando estaba Yola también Era sobre el primer palo Ay Ay Que de milagro Se salvó el arco Del equipo De progreso Central ha sido más En este primer tiempo El gaucho Estuvo solo aquella Contra el primer palo Que tapó Gómez Después central Ha tenido más Una oportunidad Lo ha embotizado El gaucho Acá la sacaron Sobre la línea Pudo ser el primero El apoyo Efectivamente Progreso ha sido Perdón Central ha sido superior Al equipo De progreso En estos primeros 45 minutos Que acaban De culminar Gran primer tiempo Que nos han mostrado Los equipos 83 años De la CESA SM Le pusimos el sello Comentó Rodrigo Cuello Y ahora Por la más potente Del interior del país Llega el relato De Álvaro Gol Álvaro Gil El relator Que escuchan Más de mil Presenta Alimento Centenario Distribuye para Tacuerembó Zapi Canventas La calidad La calidad Y su tradición En su historia Se puede confiar Y si lo prueba Una vez Lo previene siempre Es un amor Es un centenario La calidad Es un centenario Los previene siempre El favor Es un centenario Los previene siempre En zorrilla Relata Álvaro Gol Álvaro Gil El relator Que escuchan Más de mil Bueno sonó el silbato Ya juega en este segundo tiempo Que empatan Cero a cero Aquí en el barrio López Los equipos centrales Y Progreso Hubo dos cambios En el elenco De Progreso Un informa Para Piri Por favor Informa Distribuciones Virginia Prieto Solicite vendedor Por el 4 6 3 4 28 79 En Progreso Ya están en el campo de juego El número 4 Carlos Cuadrado El 11 José Nasa Ingrasaron El 3 Diego Ferreira Y el 8 Alejo Delgado En tanto Equipo Se retiró con el 9 Alexis Cor Con el 18 Mario García Adentro del campo de juego Correcto Ya no hay un Cor Entonces En el elenco central Adentro a Mario García Bastón Va a pasar a jugar Como ya era un Progreso Que acá tiene un tiro libre Le pega a Ferreira Y Gómez Gómez Se la mandó allí al corner Le corre Tiro de esquina Para el equipo de Progreso Desde la esquina De Lepao Chapas En Vichorino Pereira Y Ruta 5 Bueno ángulo Que forman El sector opuesto Y el arco La puerta de ingreso Va a tomar Alejo Delgado El recientemente ingresado Este tiro de esquina Para el equipo Gaucho La va a meter Del área Buscando un golpe De cabeza De cabeza Vía la cerveza Nacida Bueno y un perrito Que ingresó Allí al campo De juego Están tratando De sacarlo Este buen cal Está allí Un perro blanco Que todavía no se va Del campo De juego Veremos si en este corre El perro Se encuentra Las herramientas Para abrir el marcador Bueno le va a pegar A esta pelota Delgado Allá se va haciendo El perrito Se fue Allá Mirá El caballo Duarte Se lleva el perro Parece Que lo conoce El caballo Duarte Que le llevó Este lindo can Que ahora va Al sector Donde están calentando Los supletos Central Y va a venir el correr Va a venir el correr De lejos delgado Al centro Devuelve la crua Le quedó para el otro Busca acomodarse La meta del medio Otra vez Y la sacó Cor Le queda para Pérez Verdún Y se la pellizcaron El verón quedaba Allá más Y falta Hay falta De Pérez Verdún De atrás Feía la infracción Feía la infracción De Pérez Verdún Y va a haber Tío Libre En la salida Que corresponde Se entra al cuello Efectivamente Acá no se mide La intención Acá directamente Se mide el hecho Seguramente le hizo Pegar a la pelota Pero termina entrándole Con alma de vida A Suárez Propiamente En su Pérez Que se ganó La tarjeta amarilla Siguen apareciendo Los cartones En el equipo De Progreso Bueno A pesar de que se fue Cuadrado Uno de los amonestados Yo creo que no le sirve Al equipo de Rodríguez Seguir acumulando tarjetas Reiteramos Que Bastón pasó A jugar como chaguero Que hay tiro libre En la salida Que corresponde A Central Jugada de local Y tomá cabezas La cerveza nacida En Tacuarembó Pasá por el diosco De Vanieri Por ahí detrás De la piscina O por el joker En el día sabro Enseguida de Wilson Ferreira Y recargá Tu Glovers Tomá con cabezas En cualquiera De sus estilos Y disfrutada La cerveza artesanal 100% natural Bueno Le pegaba a Gómez Peinado a Balador No llega nadie El balón está afuera Y no Allá llegó el flaco Beló Que no la dejó ir Controla el flaco Y va a devolver Bueno jugaban Para Balador La meta hacia adelante Devuelve Pérez Verdunas La pelota ahora Está en terreno Asentándote Ganaba Suárez Suárez jugaba hacia atrás Para Federico La Cruz Que no le pudo dar bien La meta en la media luna La bola para el rayo Buscaba allí Ramírez Pero remató muy suave Las manos de Gómez Que se va volviendo Las pizzas más sabrosas Y con la salsa De la nonna Están en pizzería En pizzería En hamburguesa Tenemos la Burger Tito Es una bomba Además de la Burger Bestia Que come toda la familia Y va con fritas A venir a Oliver 48 Este local No va el 72 Llegamos por el 4 6, 3, 4 42, 97 Por el 0, 92 990 483 Bueno ahora Santiago Rodríguez Va dejando la pelota Para Suárez Que la mete larga Devuelve el bastón Le queda otra vez Para Suárez Lo busca Allí a Merigo Trata de ganar Merigo La mete larga Buscándola Santiago Cor El único Cor Que queda en el campo De juego Trata de ganar Ante la marca De Pérez Verdura Adelantó Demasiado El balón está afuera Y ahí saca de venta Para Progreso En Ferretería El Ferroca Tenemos todas las herramientas Trapper Y el destornillador 4 en 1 Que es polifuncional También en setes De 10 destornilladores El tamaño que busque Ese Ferretería El Ferroca Pablo Río Frenca De escuela número 11 El paraíso De las herramientas El flaco Veloque va tomando Este saque de venta Estaba enchufado El flaco En el arco Del equipo de Progreso Enchufado Con la casa De la electricidad En Catalina 94 Bueno Tomaban el saque de venta Jugaban para El Rayo Ramírez Este con Ventancur Pero había falta El ataque de Lothar Y volver Tiro libre En la salida Que corresponde A Central Saplican ventas Mejor precio Y mejor calidad Ya que nuestros productos Van desde el tambo Al comercio Y del frigorífico Al comercio Somos representantes De alimentos centenarios Los chorizos extra centenarios Están en Saplican ventas Manuel Flores Mora 393 Detrás del aeródromo departamental Celular 0925 Bueno Ataca ahora Central A ver Buscando Merigo Va dejando Para Matías Rodríguez Lo bajaron Falta Contra Matías Rodríguez Allí protesta Ferreira Que recién entró El futbolista Diego Ferreira Se gana una manilla Del santo botón Por protestar Estirio libre Para Central Un informa Para el matrulli Por favor Informa Pizzeriero Tizzería Lo desdito Con la auténtica Salsa de la Nona En la avenida Oliver 48 Exo local Nobel 72 Finalizan Los primeros 45 minutos En donde Empatan Cerro Largo 1-1 Ante Albion Goles de Emiliano Vizar Para el conjunto De Cerro Largo Y Maximiliano Cajorda Para el decano Correcto Acá Matías Rodríguez Está sentido Entró La sanidad Para atenderlo Todavía Ni uno Ni otro equipo Encuentran las herramientas Para abrir el marcador Agro Veterinaria Don Joaquín Con todos sus productos En nuestros cuatro locales Avenida Oliver Incharandí Barrio López A una cuadrita Del monumento Al gaucho En barrio Ferrocarril A pasito De la rotonda En abrida San Martín Frente al centro De barrio Agro Veterinaria Don Joaquín Junto al deporte Y su gente Nadie encuentra Las herramientas El caudillo El caudillo Bastante de minutos El García Pires Pires por favor Pires por favor Informa Almacén Los paraísos De maría Cerca Trinción 66 Con completo El toque En almacén Y los domingos Pozo Sarefiedo Dale Teco Se va a retirar El 13-0 Tarbeta Acúl Va a ingresar Con el 16 Diego Fernández Correcto Fernández juega bien Menero De verlo Tal vez en las canchas A Fernández Bueno jugaron La pelota Acá para Merigo Merigo va dejando Hacia atrás Para Matías Rodríguez La tiene Matías Rodríguez Le pega Hacia adelante Buscándolo Allí A el futbolista Del equipo De central Recién ingresado García El valor está fuera Y goberó En la salida Que corresponde Progreso Allí va a entrar Fernández Se va a ir Lota Venta El gur Quizá va a bajar Unos metros Ramírez Se viene Diego Fernández El equipo El 8 Su levadura Fleisman Te regala Un auto Cero kilómetros Y premios Todos los días Ingresá El número Del 11 De tu elevadura En promo Fleisman Punto O por WhatsApp Al 094 526 377 Le distribuye Para Tacuarembó Virginia Pronto Distribuciones Solicite Vendedor Por el teléfono 4634 2879 Bueno La pelota Está así Sobre el círculo Central La revientan Hacia arriba Por parte Suárez Ahora Devuelve La ultimación De progreso El Churdo Vilar La viene Corriendo Acuña Sobre el centro Opuesto Lleva Acuña Se mete En campo Central Rebotaba En baladón El balón Está afuera Y ahí Lleva El pan Gaucho Banadería Crisley Con el pan De cada jornada En su mesa Y los mejores Sándwiches De la ciudad Con los más Variados gustos Servicio Del ancho Para fiesta Banadería Crisley En San Andí Baltasar Brun Con su cursal En Docterío Ferreira Y el día Saldo Y el paraguamóvil Arranca Y llega Tu casa Por el 4632 0615 Bueno El balón Ahora Está en terreno Central Le viene quedando Para Vieira Que va jugando Cortita Con Suánez Este lo quiere Poner a correr El futbolista Domina Cor Pero ese es la pellizca Fernández Jugando hacia atrás Allí Ferreira Perdón Diego Ferreira Recién ingresado Jugaba hacia atrás Para que le reventaba Bastón Para vuelve La crua Ahora hay una falta Hay una falta De Ilan Ferreira Ante el futbolista Merego Y va a haber Tiro libre Para el delincuado Central Que no se le ayuda Más la casa Venga por Lepao Chapa Hierro Pimadera Chapa De su punto Buscando Porteras Brechel Alare Todo en torno Va a ser inocidado Todo en torno Buscando La cruz Es más amarilla Seguro Lepao Chapa Estamos en la esquina De Vicente Para ella Luta 5 Teléfono 4 633 Bueno hay tiro libre Para el equipo Central Que va a tomar El bigote Jiménez La va a meter Al área El bigote Buscará El conjunto De central A través del juego Poder decretar La apertura Ahí está ya El espigado Corre También está Menigo Va El centro Peinó Santiago Rodríguez Corre allá El recién ingresado García Y Beloki Molumental Beloki abajo Monumental Beloki abajo Así cuando llegó Bastante exigido García Beloki Fue abajo Y tapó En guardameta El equipo Progreso Ha tenido una correctísima Actuación Esta tarde acá En el barrio López Lo ahogó Totalmente A García Que no pudo Definir Cómo De cuello Totalmente Albarito Lo más Destacable El mejor De todo El equipo De Progreso Por lejos Beloki Era al todo Nada Porque si no Esa pelota Terminaba Sí o sí Tocando el fondo Del arco Iba a abrazarse A la red Beloki Vuelve a evitar Que Central Rompa el cero Fue imponente La etapa de Beloki Imponente Como Mónaco Atlético En 18 de julio El equipo De Progreso Lo tiene ahora Bastón como Zaguero Y sigue jugando Con línea de 4 Bueno jugaron Hacia la izquierda Para Medigo Lo marca justamente Bastón Gana Bastón La tira afuera El balón está afuera Y frente mismo Al área de Progreso Babelovul Para Central Ya voy Lo toman allí Jugando para Suárez La tiene Suárez Está en terreno Del equipo El Barrio López La pierde Suárez La pierde Se la pellizcó El Rayo Ramírez Y Suárez Se gana la amarilla ¿Usted me llamaba maestro? Correcto Bueno Uniformo Para Matrulli Por favor Informa Mónaco Atlético Que todos los artículos deportivos Están el 18 de julio Y se hacen como En España Hay gol de Federico Valverde El Real Madrid Le gana 2 a 0 El clásico Al Atlético de Madrid Correcto Se está quedando Con el clásico La capital española El Real Madrid De contexto Nicolás Giles Que sigue este partido Y también por el celular Ese choque Nicolás se cincha de merengue Acá La pelota La tiene el zurdo A Vilar En tres cuartos Del campo central Va el centro De Vilar En el segundo palo Salió Gómez Devolvió como pudo Y complementó Matías Rodríguez La corre ahora El Rayo Ramírez La mete en el medio Cabecilla va a Fernández Hacia atrás Pero llega justito Suárez Suárez llegó justito La tiró hacia afuera El balón está afuera Y ahí va Para el progreso Que llegó ahora Coyó Exactamente Gómez otra muy buena La situación que ha tenido En central también Faltó nada Se le escapó en el aire La pelota supo resolver Muy bien La defensa de central Atenta Las defensas En estos momentos Estuvo enchufado Matías Rodríguez Para el cierre Enchufado con la casa De electricista En casa Dino 94 Bueno va El centro de Ferrande Cabecilla Ortiz Gol 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 De progreso Gol Del gaucho Cabecilla Rafa Ortiz La llegó a tocar Con una mano Gómez la pelota Pegó en el pan No sé si entró El día Sanguinetti Y dio gol El día Sanguinetti Corrió Hacia la mitad De la cancha Y dio gol Bueno hay goles Del equipo Gaucho El Rafa Ortiz El goleador De El Sandú Dieron gol Apareció Ortiz Grande A bordo De Fernández Le dije Que Fernández jugaba bien Metió en el centro Y apareció Ortiz Y quedaron enormes dudas Si la pelota Entró O no Poco le importa A los hinchas De Progreso Gómez En una tapada Fenomenal La llegó a tocar Después pegó En el palo Y no me pregunten A mí Si entró O no Sanguinetti Dio gol Y a los 13 De este segundo tiempo Progreso Pasó a ganar En el barrio López El Rafa Ortiz El autor del tanto Progreso 1 Central 0 Goles cerrados Son goles en contra Y acá apareció solo Jean Rafael Ortiz De cabeza Grande borde Gran jugada Del bonito Diego Fernández La verdad que No sabemos Me quedan muchas dudas Pero lo cierto Es que Jean Rafael Ortiz A pesar de no ser Muy espigado De no tener mucha altura Cabeció La mandó A guardar Y está ganando Ahora el caucho Bueno Pasó a ganar El equipo De Progreso Con ese gol Polémico Ay 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 Mamita Los cabezudos Mamita Los cabezudos Que quedaron Enormes Duras Y esa pelota Entró No Se lo vio Seguro A Sanguinet Que corrió Se albeido Y dio gol Con ese tanto Está ganando Progreso Por una Fero La salud Es lo primero Pase por Farmacias del Parque Y Britán Que tenemos Todos los medicamentos 20 y 30% De descuento Con tarjeta BBVA Y te cobramos Con tarjeta En tu casa Llegamos por el 4632 2682 O por el 098 112 411 Farmacias del Parque Britán 18 de 15 Bueno Ahora la metieron Para Fernández Por parte de Ortiz Diego Fernández Gol Gol De progreso Diego Fernández El hombre Que cambió El partido En la anterior Había metido Un centro Bárbaro Para Ortiz Que conectó Con gol Para el cabeza Quedó la duda Si el balón Había entrado O no Pero esta Si entró La cruzó Notable Después Fue un brillante Base De Ortiz Salteando Líneas Aquel chico Que brilló En las juveniles De Tacuarmó Que estaba algo Que estaba algo Alejado De las canchas Volvió esta tarde Aquí Al Barrio López El señor Deyer Rafael Ortiz A la altura De la mitad De la gancho Tiró cruzado A media altura Solo apareció Fernández Dos toques La adelantó Tiró cruzado Rasante Pique Inatajable Para el arquero Gómez Se protestan Se protestan Quedan dudas Si estaba Alonso O no Para mi No era Desde nuestra Perspectiva Para mi No era No tenemos La mejor Este El mejor Ángulo Pero Lo cierto Es que Fernández En un tiro Cruzado Cambió el partido En dos minutos En dos minutos A los trece Gol de Rafael Ortiz Centro De Fernández Ahora Gol de Fernández Gran pase De Rafael Ortiz Gana el gaucho Que aprovecha Los errores Y tiene más efectividad Hasta el momento Bueno Piden Ouse Y también ahora Por parte de la gente Sentar a mi Si fue Ouse Yo no me quedaron En dudas Pero Sanguinet Se lo quieren comer Se lo quieren comer A Sanguinet Acá sobre En la tribuna Locala Hay un parcial Que le grita De al lado El primer gol Quedaron enormes dudas Y la pelota entró No Acá Sanguinet Indicó Que iba habilitado Fernández Y la Cruzó toda Este buen delantero Que Ya lo decíamos Mostraba Enormes condiciones En las selecciones Juviales De Tacuarembó Después por temas Particulares Había dejado de jugar Hoy volvió Y con pocos Pocos minutos Le dieron Para desequilibrar Y Dar una mano grande Para que Progreso Esté ganando Por dos a Segunda Aire acondicionado En la tribuna San Pucos Comuníquese con Fabricio Dolanarte Por el 098730828 Dolanarte Servicio técnico En aire acondicionado Doméstico Y refrigeración Realizamos mantenimiento Carga de gas Reparaciones en general En automóviles Maquinaria Agrícola Y por el tal Llamado a Dolanarte O pasar por Palameque 4780987308 Bueno Lo cierto Es que Tenemos las imágenes En producciones Seguramente Después van a aparecer Los videos En las redes sociales Para que La gente De central Pueda apreciar De si hubo O no Ouse Y en esta incidencia En la otra Si entró o no Fueron Jugadas Muy dudosas No Sanguinense La jugó Toda Y ha generado Un gran malestar Acá En la parcialidad De central Está ganando Progreso Por 2 a 0 Tuvieron que surgar También el arquero Se fue Pulsado Gómez Se fue Suárez También Que pagó Los platos Roto Entre otro Guardameta Uniforma Por favor Para el Teco Pires Uniforma Correcto Brando López Es el hombre Que está bajo Los 3 caños Del arco El central Que ha quedado Con 10 Acá llega El cierre Vieira Juega Para López Justamente Que baja Devoliendo La pelota Está sobre El círculo Central Se calentó El partido La gente Central Tiene que Calentar Alex El presidente El Javier Acosta No hay quien Lo tranquilice Fuma Un cigarro Y otro Acosta No puedes creer Está bastante Fucado El omnibucero Acosta En la pelota La viene corriendo Cor La tiene Cor Devuelve El batón La corre ahora Allí El futbolista Acuña Va dejando Para el rayo Ramírez Que remete Por derecha Se viene El rayo Buscan Pellicarle Allí Por parte Me digo Que va jugando Hacia atrás Y el bigote Jiménez Devuelve Jiménez Corre ahora Santiago Rodríguez Trata De dominar Van quitándose Por parte Alejo Delgado Corre igualmente Valadón Que va ganando Por el sector opuesto La lleva Valadón La pisa Valadón Se la pellizca A media El zurdo Vilar En falta Contra Valadón Y va a haber Tiro libre Para central Nuestro barrio El más limpio El más lindo La intendencia De Tacuarembó Comunica Que personal de limpieza Con camiones Y red rescabadora Recorrerán Los diferentes barrios De nuestra ciudad Realizando un trabajo Integral Con retiro de recibos Una ciudad limpia No es la que más herencia Sino la que menos ensucia Mi barrio Mi casa Intendencia De Tacuarembó Dame un tiempo de juego Por favor Cabrillo Tiempo de ir A panadería Cris Siga muchachos Siga nomás Estamos llegando A 21 minutos Este segundo tiempo Álvaro Decime ¿Cómo van? Gana Progreso En el techo Del barrio López Como visitante Progreso Derrotado 2 a 0 Central Por la local Bueno se venía Central Allá va Baladón Por derecha Se la quitaron El barrio está fuera Y hay ol Para el equipo El barrio López Que ya lo tomaron Por parte De Vieira Van restando A través delgado Jugando para Ortiz Ortiz lo pone A correr A Fernández La corre Fernández Allá por izquierda La mete al medio Para Cuña No pudo dominar Y le va quedando Para Santiago Rodríguez Santiago Rodríguez Va jugando Allí para Vieira La tiene Vieira Y Central Va iniciando El ataque Ataque A la población Algunos medios De transporte ilegales En los medios De transporte ilegales No brindan seguridad Al pasajero En caso de accidente Es un mensaje De la asociación De taximetristas Dicta Cuerenbo Bueno ahora Fernández Le cometía infracción A Federico Lacroix Fue amonestado El hombre Que cambió el partido Diego Fernández Allá amarilla Para él Y tiro libre Para Central Mirá como juega el 10 Mirá loco Lente de óptica Pablo Santamarina Lente para Zorio Y receta En los modelos Que prefirás Estamos en el 18 de julio Los cantores Se pegaba el club democrático Con los mejores precios Y amplia financiación A óptica Pablo Santamarina La óptica A otros deportistas Bueno y tiro libre Para Central La mete en el área Devuelve Pérez De Verdunas Y complementa Allí el rayo Ramírez Le queda para Santiago Rodríguez Jugó para Cor Busca darse vuelta La tiene Cor Sacó hacia atrás Para Vieira Tiró Jonathan Vieira Y afuera Y afuera del campo Llegó ahora Central El rebate de Vieira Se fue por encima Lo hizo un tal cuello Efectivamente Alvarito En 22 minutos Y luego de unos cuantos minutos Valga la redundancia Llega el equipo De Central Vieira Que es uno de los que tiene Mejor pegada Por lo menos Lo que hemos visto Desde largas distancias Probó la pelota Se fue elevada Sigue ganando El gaucho Y me parece que ya Busca la comodidad Y tiene el reloj A su favor Bueno trata de acelerar Ahora el equipo Del barrio López Acelera en un auto El ultra automóvil Con la representación De Federico Silva Bueno ahora Vieira Saltaba allí En línea de media Del campo de juego Ante el futbolista Acuña Cometió infracciones Y hay tiro libre Para el equipo De Progreso Y amarilla Para Vieira Repáseme por favor José Tecopírez Y los amolestados Y los amolestados En el equipo De Progreso Los dos goles Hay que verla A través de las imágenes De Anet Provió Le está Fernando Ruiz Firmando todo Acá Iba en el centro Al área De central Le pegaba de aire Delgado Le pegaba lejos Delgado Mario afuera del campo El sacremetra Que corresponde El equipo Del barrio López El equipo Tiene que estar firme Como el equipo Estable Construcción Que tiene Cooperativa Social La Cadena Contamos con Oficiales Albañiles Que construyen Como lo soñaste También tenemos Hidoños en Electricidad Pintura Y herrería Cooperativa Social La Cadena Y tu tengo 156 Celular 099 865 862 La calidad De nuestro trabajo Se está comprobada En todo el departamento Y ciudades de China Bueno Hay un aula Ahora para central Sobre el sector opuesto Que tomaba Vieira No entró la pelota Debe De hacerse efectivo Nuevamente Este saque Es de banda Que va a tomar Vieira Trata de central De encontrar las herramientas Para llegar al descuento Tomó ferretería El ferro Que al paraíso De las herramientas Tomaron el ovo La línea media Del campo El juego Recuperó Acuña Jugó para Fernández Fernández Se dio vuelta Entregó para Fernández Ferramírez Y el remate Allí de Ramírez Se va por encima De la horizontal Al saque de beta Para central Fernández Se dio vuelta La cambió Toda en forma Notable Para Ramírez Juega bien Fernández Juega bien Ya lo había demostrado En la selección De juvenil De esta Modelo que fijan La casa De la electricidad Y ya todo El material Es eléctrico Catalina 94 Bajando Wilson Ferreira Teléfono 46320808 1098431 722 Buenas horas Se venía por derecha Allá Balador Lo bajaron Lo bajaron Y hay tiro libre Para central Que va a llegar En bloque Sobre el área De progreso Buscarán Un golpe de cabeza En el área Gaucha De cabezas Vía La cerveza Nacida Después de esta Voy contigo Maestro Acá le va a pegar Santiago Rodríguez Buscará el descuento Central Que pierde Por 2 a 0 Va al centro Y Beloki Beloki De correctísima Atuación Esta tarde Volvió con los puñes Pelota Hasta afuera Y hay ovul Para central Un informo Para el Metrulli Por favor Informa Zapican Ventas Representante Alimentos Centenario En Florembora 393 Detrás del velódromo Departamental Ya se juegan 5 minutos Del segundo tiempo Cerro Largo 1 Avión 1 Perfecto ¿Qué es que va Peñarol? Peñarol va A las 19 horas Frente a Cerrito En el campeón Del siglo El Peñarol De Tacuarembó Juega a las 6 de la tarde La final De preparación local En el Collerola Ante Centenario Ayer Cerrito Se quedó Con el tercer puesto A este certamen En el ganado 2 a 1 Al Suamenca Cortina Acá ataca Progreso Lleva por derecha El rayo Ramírez Metió al centro Salió López Salió López El Guarabeta Que tuvo que entrar En central Y en dos tiempos Se quedó con ese balón Que bien que la hizo El volante derecho La hizo llamando A los paraísos En Almacel Los paraísos Llevamos pedidos A domicilio Por el 4 6 3 2 11 87 Por el 0 98 7 60 805 El tráfico Almacel de María Cerca Trillón 66 También llega A rodar Almacel Paraísos Donde no cerramos Al mediodía Bueno el balón Está afuera Y va a ver Para central Que va a tomar El futbolista Matías Rodríguez Tenemos 27 Ya de este segundo Tiempo Transmite Zorrilla Del estadio César Yax Con este triunfo Al equipo De Progreso Está llegando A 7 puntos Y lo alcanza A la sexta La segunda ubicación Y debe jugar Frente a uno De los líderes El miércoles Ante estudiantes Ese partido También Tendrá la transmisión De la sexta SM Acá la pelota La cambiaron Toda Hacia la izquierda Para Alejo Delgado Está en tres cuartos Del campo De central La lleva Alejo Delgado La mete Al área Buscándolo Al ratio Ramírez Estaba Al uso Ahí Estaba Al uso Ahí Al ratio Tiene en directo La salida Que corresponde Al equipo De central El lateral Derecho Es un tractor De Zaheza Maquinaria Zaheza Maquinaria Somos Y celulares De tractores Landini También Tenemos toda La maquinaria Agrícola Bien Y forestal Que necesita Sembradoras Y pulverizadoras Bueno Saca La pelota Va A campo De progreso Peinada Allí El futbolista Santiago Cor Pero el balón Va muriendo En la mano Del flaco Meloque Escribido Pederico Situo Hay compañía Negocios Inmobiliario Celulares Tastaciones Profesionales Organización Integral De remate Compraventa Y arrendamiento De campo Cata Sacras Y terrenos Estamos En la avenida París Salabia 101 Celular 098 033 208 Y compañía De tranqueras Abiertas Al negocio Bueno Dominaba Fernández Ahora Se la pellizcaba Matías Rodríguez Después Fernández Cometía infracción En ataque Y le viene quedando Para Matías Rodríguez Que va llevando Por izquierda Allí El futbolista Merigo Se la pellizca Dylan Ferreira Y Babilóbul Para Central Que ya lo tomaron Devuelve ahora La defensa De equipo Gaucho Por parte Bastola Le quedaba Para la crua Que caballaba Hacia el círculo Central Donde recuperó Rafa Ortiz Jugando para el rayo Ramírez Entregando para la crua Este va abriendo Hacia la izquierda Para Merigo La tiene Merigo Por izquierda La pide Allá En el medio El futbolista Que recién Que ingresó En realidad En el entretiempo El jugador Mario García Que gravitó poco Entregaron para Santiago Rodríguez Que no puede llegar El balón Está afuera Y va a ver Saque de vete Que corresponde El equipo de progreso El Monaco Atleti Que está la camiseta De Suárez de Nacional Y también las últimas De Peñarol La casaca de Uruguay Y de las selecciones Que van a estar en Catar Ya llegaron Todas las casacas A Monaco Atleti Imponente Monaco Atleti En el 18 de julio Y tú pegó Bueno el flaco Beloki Toma allá El saque de vete Intentaba Matías Rodríguez Se agachaba El rayo Ramírez Y va a haber tiro libre Para central Que ya tomó Rodríguez Jugando las pelotas Para Merigo Este con Matías Rodríguez Ay que Trastabilló Se fue con pelota Y todo afuera Rodríguez Cerverón está afuera Y ahí ya Gol para progreso Porque la patria Se hizo en invierno Con Cabezas Vier Congelamos descuentos Y promos Hasta que llegue la primavera Cabezas Vier La cerrisa Nación De Cuervo Bueno ahora La crua la revienta No hay nadie Le queda para Pérez Verdún Que va dejando Para Beloki Allí Mirá Beloki Sale debiando Se va de uno Beloki La revienta Está con confianza Estarquero La revienta Círculo central No pudo Peñar a Cuña Le viene quedando Para Vieira La tiene Vieira Sobre el sector opuesto Juegas hacia adelante Recuperas a Alejo Delgado Alejo Delgado Dejando la pelota Para Cuña La tiene a Cuña Se va de uno Entregó notable Para Alejo Delgado Pegale si te gusta No Al área para Fernández Están off Están off Y Fernández Cuando tapaba De todas maneras López Y va a haber tiro libre En la salida Que corresponde a Central ¿Qué viste vos con yo? Bueno la verdad Tremenda jugada Preciosa la combinación Que venía haciendo El equipo de Progreso Para mí está No sé bien cobrado De todas maneras No deja de ser Una muy buena combinación Y dejame resaltar La anterior de Beloki Que la verdad Este Un atrevimiento Futbolísticamente hablando fue Imponente Fue la salida de Beloki Imponente Como Mora Cuatletic En 18 de Julio Y su sengol Con línea de 4 Progreso trata de aguantar Este triunfo parcial Pagro Veterinaria Don Joaquín Que cuenta con 4 locales Para su mayor comodidad Bueno y yo La hora para Central Ya lo tomaron Devuelve la defensa Gauta y falta Hay falta Contra Santiago Rodríguez Que ha sido un jugador Que era endorbe Pero Central hizo un buen Primer tiempo No pudo Cristalizarlo En la red El contrario Y después con 2 goles Polémicos Progreso Se está llevando un triunfazo Aquí de El barrio López Central Va dentro a quedar comprometido Con este resultado Con el descenso Aunque falta mucho Todavía Algunos jugadores Acá como Guillermo Barbosa Que no sé por qué no juega En este equipo Barbosa está En la tribuna acá Y no No tiene lugar En este elenco El ex jugador De la selección De Tacuervo Bueno le va a pegar Santiago Rodríguez Va el tiro libre Ahí está Pabeloqui En bolsa Pabeloqui Que se queda Con ese valor Y va a devolver la costa Sigue caliente Sigue caliente El Gabi a costa Que después va a tomarse Alguna cabeza abrir Para tratar de enfriar Comprar en Wilson Lejó va a hacer un gol Ventrina Refrigerá Todas las medidas Sin que precio Corta ahora De fiambre Todos los tamaños Balanza Potejeros Todo está en Wilson Máquina comercial Yavis De motivo Apareció 390 Telefono 463203 18 Whatsapp 099 502 696 Bueno ahora La Croa juega La pelota Para Merigo Arremete Por izquierda Merigo La tiene Merigo En cara De la punta Al medio Va dejando Hacia atrás Para Matías Rodríguez La tiene Matías Rodríguez Jugó Para Lessicor Que busca Cubrir el valor La tiene Cor Va dejando Hacia atrás Para Merigo Está en tres cuartos De campo El progreso Se va de uno Jugó Para abajo Allá para Baladón Tiró un taco Pegó en la mano Pegó en la mano De Baladón Y hay tiro libre Peligroso Para Progreso Y general Para Santiago Rodríguez El cuello Efectivamente Y yo creo Que va a tener Un tiro libre Con mejor ubicación Es casi que frontal Apenas Sobre la Es girado Sobre la izquierda Del guardameta Beloki A unos Cinco O seis metros Fuera Del área Nadie Le sacó La pelota A Rodríguez Exactamente Van cinco hombres A la barrera Este muchacho Le pega bien Ya convertido Algún gol De tiro libre Buscará el descuento En esta El conjunto De centrales Que juega Con diez hombres Por la expulsión De su guardameta Andrés Gómez Que vio la tarjeta roja Por protestar Van cinco hombres A la barrera Busca el descuento Centrales Va a llegar Santiago Rodríguez Llegó Tiró Monumental Beloki Monumental La sacó del ángulo La sacó del ángulo Y después Se lo pierde El futbolista García Bueno Lo del flaco Beloki Esta tarde Ha sido Magistral Estupenda Tapada Allí del flaco Beloki Voló Y la sacó del ángulo Era el descuento Beloki En una tapada Sensacional Salvó Progreso Es increíble El hombre La sacó de la escuadra De la escuadra El primer palo Cuando parecía Que no llegaba Voló Beloki La sacó Van de la escuadra Gran pegado De todas maneras No hay que quitarle De méritos A Santiago Rodríguez Que ha probado De todas las maneras Ha tenido todas las chances De pelota quieta Todos han ido A los tres paros O cerca De esa zona Ninguno ha ido Desviado Pero la verdad Hay que reconocer Lo que actuó hoy Lo que jugó El arquero Boucho Exactamente Ya Se van a registrar Dos cambios En progreso Voy contigo Teco Perfecto Se van a retirar El número 7 Jonathan Ramírez Y el número El 7 Es Ortiz El número 7 Es Ortiz El 15 Jonathan Ramírez Ingresan Con el 9 Cristian Tachera Y el 10 Mateo Fernanda Correcto Están todos los farranes Estos sí son hermanos El 10 Mateo También Ingresa en el equipo De progreso Que ya prácticamente Ha quemado Todos los cambios La verdad La verdad De la milanesa Es que la milanesa De lo de Tito Se deja en el lado Probá la nueva mila Paulu con fritas Y después me contás En serio En serio En serio En serio En la avenida Oliver 48 Exel local 9.72 Llegamos por el 4 Bueno ahora La primera pelota Que tocó Mateo Fernández Lo bajaron Lo bajaron Y va a haber Tiro libre Para progreso Que va a llegar En bloque Sobre la última Baja el zona El equipo Central El futbolista Ferreira Va a tomar Este tiro libre Para el conjunto Gaucho Diego Ferreira Que la va a meter En el área Buscando un golpe De cabeza De cabeza Vía la cerveza Nacida Intacuarenbo Bueno Diego Ferreira Va a tomar El tiro libre En el área Está allá Diego Fernández También Mateo Fernández Devuelve el bigote Jiménez La viene corriendo Ahora Bastón Ganó En el círculo central Jugó para Diego Fernández Que entregó hacia atrás Para el zurdo Milar Lo pone a correr A modo de puntero Izquierdo A Pérez Verdun Que remete por izquierda Enganchó La tiene en su Pérez Siempre Pérez Verdun La perdió Canto bailoteó Que la perdió Y ahora se viene Central de corta Jugaron la pelota Para Matías Rodríguez Se mete en campo A del equipo A del progreso La metía hacia adelante Devuelve el bastón El balón está afuera Y hay yowl Para el conjunto de Barro López Septiembre Es el mes del amor Y mes de la amoladora En Ferretería El Ferruca Hasta octubre Todas las amoladoras Voces Se van con el 20% De descuento Ferretería El Ferruca Pablo Río Ferencia La escuela número 11 El paraíso De las herramientas Bueno, ahora Se venía a Baladón Por derecha Le pega a Mario Fuera del campo Al saco de meta Que corresponde El equipo de progreso Dame un tiempo de juego Por favor Codullón Bueno, la tiene Santiago Rodríguez En línea Vaya el campo El juego Jugaba para Cor Que lo buscaba Allá Baladón Pero devuelve La última zona Del equipo De progreso El balón está afuera Y va a ver Obul Para centrar el frente Vivo aquí A la cantina Que toma a Matías Rodríguez Juega para el botija Emerigo Que trata de remeter Por izquierda Le gana Dilan Ferreira La tiene Dilan Ferreira El balón está afuera Y hay Obul Para conjunto central El balón está afuera Bueno, la pierde en ataque Finalmente El balón que ahora La deja ir El balón está afuera Y hay Obul Para central Que sigue perdiendo Por 2 a 0 Agro Veterinaria Don Joaquín Como siempre Apoyando los eventos sociales Culturales y deportivos Bueno, recuperado ahora en defensa Santiago Rodríguez Que después lo agarraron Ha hecho un buen trabajo Este muchacho Santiago Rodríguez En líneas generales Central No, no No ha hecho un mal partido Lo que pasa es que falló En la definición sistemáticamente Verón que hoy se ha atajado todo Se ha atajado todo Y Progreso con 2 goles Polémicos Está ganando El gaucho Que tampoco Realizó grandes méritos Como para llevarse los 3 puntos Cuello Efectivamente Lo dijimos Durante el primer tiempo Central fue más Mucho más Que Progreso lo puso Contra las cuerdas Pero bueno Monumental La actuación De el guardameta Gaucho Y ahora en el segundo tiempo Progreso aprovechó Supo Efectivizar las chances Y como 2 baltazos de agua fría Llegaron los 2 goles Exactamente Acá ataca El equipo de Progreso El hombre que cambió el partido Fue Diego Fernández Jugaron en la pelota Para Delgado Este para Acuña Y lo bajaron Ay mamita Los cabezudos Lo bajaron Acuña Al borde del área Al borde del área Ahora Hay otro tiro libre Peligroso Pero este corresponde Progreso Unimos ideas Implazamos proyectos Trabajamos para el vecino Y proyectamos el futuro Junta departamental Bueno tiro libre Para Progreso Al borde del área Allí está Bastón Para pegarle Ya le van quedando Poca esperanza A los hinchas De central Que hoy Parece que no va A sumar El equipo Del barrio López Que sigue complicado En esta temporada No ha podido ganar En lo que va De este certamen Todavía faltan ocho Pero necesita urgentemente Central ganar Hoy acá Si se dio un milagro Puede con mucha suerte Llegar a empatar Pero acá Si llega a anotar El tercero En esta incidencia Bastón Se cierra el partido Si le queda Alguna esperanza A los parciales De centrales Si anota Bastón En este tiro libre Se cierra el partido Algo De La puerta de ingreso Van cinco hombres A la barrera Llega Bastón Tiró Y López Monumental Sensacional El portero Suplente Central Blando López Tapó abajo Y le mandó El corre En el tiro de esquina Que corresponde A progreso Bueno Corre Un cambio Repedito Apiris por favor Se retiró Con el 15 Santiago Lóñez Y empezó Con el 13 Alfonso Domínguez Correcto El hijo De la guacha Alfonso Domínguez Entró al central Acá va El correr De Diego Fernández Sobre el ángulo De la Principal Y el arco De la puerta De ingreso Le buscaba A Mateo Fernández Le buscaba A su hermano Diego Y cabeció Por encima La horizontal Al sacra de meta Que corresponde Central Organizar Organizar La juntada Y el asado Tiene que ser De carnicería Avenida En carnicería Avenida Parricelada Completa Ay Que la metieron Al área Para alejo Delgado Caminar Pero lo va Arrancando Allí Y ahora también Irá jugando Para el Duranense Dominguez Central Va saliendo Del fondo Completá Por favor Cabillo En carnicería Avenida Parricelada Completa Cortes De calidad Al mejor Precio Carnicería Avenida La carnicería Que nunca Está vacía Estamos en Avenida Uribe Y Jaime Roch Bueno Ahora hay un Abre la salida Que corresponde Aprovecho Seguramente Varios Allados Se realizaron Allí Con la carne De carnicería Avenida Le mandamos Un beso A Mariela Que como siempre Está en la avenida Y Jaime Roch Con toda La carne Que se corta Con el tenedor Siempre hay tiempo Para una pausa Y un mate Con yerba mate Arminio Distribuye Para Sacuaremo Virginia Prito Distribuciones También somos Distribuidores De refrescos Rinde 2 Productos Río de la Plata La Selva Flaisman Bodega Trápice Pinga Las Moras Y los cerros De San Juan Virginia Prito Distribuciones Solicite Vendedor Por el 463428 79 Bueno Corre ahora El Botija Que ingresó Para este segundo tiempo García Allá por derecha Lo marca Bastón Se la quitó El valor está afuera Y a Yowl Para central Dame el último tiempo De juego de la tarde Por favor Codillo Tiempo de ir a panadería Crisay Donde hay menú diferente Todos los días Cris Crisay Panadería Crisay Van 42 minutos Ya De lo que es Este segundo tiempo Aquí en el barrio López Gana El elenco De progreso Como visitante El César Jack Por 2 a 0 Ante central Por la local Ya algunos parciales De central Se van Retirando Camisbajos Por esta derrota Polémica Del equipo El barrio López Diego Fernández Cambió el partido Un buen jugador Fernández Que no había jugado En el último tiempo Y que volvió esta tarde Y la ha dejado Chiquitita Como pelota De pimpón Hubo otro cambio En central Ya voy Jugaron la pelota Justamente para Diego Fernández La mete al área Devuelve la cuadra Le viene quedando Para Matea Rodríguez Rebotan Diego Fernández La corre Igualmente allí Verigo Gana media Hay falta De Mateo Fernández Tiro libre En la salida Que corresponde a central Un informa Para Pérez Por favor Informa La junta departamental De Tacuarembó Que de Gisle Y aprueba El gol número 4 Llena también Abonetado Y ingresó 14 Paul Lalo Correcto Entró el hijo del pelado Allí Paul Lalo La pelota La tiene el zurdo Vilar Lo marca Vlador No puede Sale Viene el zurdo Se va de 2 La tiene el zurdo Abre hacia la izquierda Para lejos Delgado En 3 cuartos Del campo De centrales Cuando comienzan a caer Algunas gotas Jugaron la pelota Allá para Mateo Fernández Que la vino buscar Retrocede unos metros Mateo Fernández Va dejando La pelota ahora Para Diego Ferreira Que abre hacia la derecha Para Dilan Trepa por derecha Dilan A modo de puntero Derecho Se viene Dilan Ferreira Buscará ganar la piola Encarro de la punta Al medio Matió el centro Y devolvieron Devolvieron como pudieron Corre Diego Fernández Pierde Ante la marca Del futbolista Baladón Ganaba igualmente El zurdo Vilar Que va abriendo hacia la derecha Buscándolo A Dilan Ferreira Pero resta Matías Rodríguez Y ahora El balón cae En terreno de Progreso Donde va ganando Allí El bastón Jugando para Ferreira Este con El futbolista Diego Fernández Que la mete al área Buscándolo Allá Cuña Corría Cuña Corría Huevo Tenchera También Pero gana Pero gana Allí El recién Ingresado Polalo Rebota En la mano De uno De los Futbolistas De Progreso Y va a haber Tiro libre En la salida Que corresponde Central Bueno suenan Las lonjas Eso sí que es Las lonjas Juan Domingo Está Cardoso Con todas Las comparsas Ganadoras Del Carnaval 2022 Este golpapo Está fuera El Sala Fuera Al estadio Cardoso No entra Con su gente A alentar Al equipo Central Acá Pelota Está afuera Y va a haber Saque de meta Para Progreso Lentamente Se va yendo Este partido Parece que va a ganar El Gaucho Esta tarde Cuyo Efectivamente Alvarito No sé si lo va a ganar De manera justificada Poco le importa Al equipo Porque el fútbol Lo sabe De merecimiento Lo hemos dicho Una y mil veces Lo cierto Es que fue El que convirtió Los goles En el equipo Luego Del ingreso De Diego Fernández Un hombre Que la verdad Ha sido clave En el transcurso De ese partido Bueno acá Otra vez El cachorro Parece que es un Cruzacondobo No pueden con el perro Es una perra A ver Nos llama Pires Si Teco Pero Para corregirte El cambio Es el 15 Leandro Pires El que ingresó Es entrar Correcto Leandro Pérez Si no Alo Entonces En el elenco Del barrio López Bueno no ingresó Entonces el hijo Del pelado Esta tarde Tenga cuidado Cuyo por favor Allí se llevan Mirá En seguridad Se lleva la perrita Se lleva la perrita Y va sacando Allá el guardameta Beloki Sacó a media Le viene Quedando para El futbolista Valador Intenta ganar A media Esa izquierda Para Merigo Llega primero Dylan Ferreira La tira afuera El valor está afuera Y frente mismo Al área de Progreso Rayovul para Central Que trata De echar el resto Ya Con tiempo cumplido Acá en el barrio López Jugaron la pelota Para el futbolista Valador La meten al área Y devuelve Devuelve ya Bastón El valor está Sobre el círculo central Salta el huevo Techera ganó Corre ahora El bigote Jiménez Intenta ganar Mirá Mirá el bigote Domina Juega para la crua Y central Veniciando El ataque El delantero disparó Como con un hierro Como con un hierro Delepao Chapa Hierro y madera Chapa A la medida Dominizada Figue color Tenemos 46 y medio Ya Voy a confirmar Con Piri Se vio Cuanto descontó El árbitro Acaba atacando Progreso Lleva la pelota Lejos delgado Al área Para Diego Fernández Está solo Está el tercero Pegó en el palo Pegó en el palo Increíble Increíble La quiso Pechizcal Fernández La pelota Dio en el calle Izquierdo Ay 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 Fernández Si le faltaba algo Para condecolar Una gran tarde Era convertir Ese gol El palo Le dijo que no Cuello Efectivamente Acá el palo Se vistió De los colores Del equipo local De salud Y también Hay que reconocer La velocidad Los reflejos Del arquero Brandon López Que permitió No perdón Permitió que la pelota No ingresará Ganando en el rebote Bueno acá hay un óvul Para el progreso Que va a tomar Dirán Ferreira ¿Vio cuánto descontó Teco? Tres minutos ¿Cuánto? Tres minutos Tres minutos Tres me dijo Sí Tres minutos Perfecto Acá la pelota Está en campo De elenco central Le viene quedando Para el bigote Jiménez La tiene el bigote Busca acomodarse La va a hacer rebotar El bigote Que la va llevando Allí contra el banderino Del corner Pide en falta Y se quedó el árbitro La pierde el bigote Le ganó a Cuña Ganó Encaró la puta Al medio Y va al centro Pero las manos De López Que contiene Igual de volver Estamos llegando A los 48 Y terminó Terminó el partido Como lo dijo Piri Tres minutos No va más Ha ganado Progreso Aquí en el barrio López Donde Se Permite Por el estado El campo de juego Que está bastante duro Jugar poco Acá hay que jugar poco Y tratar de ganar Y ganó el gaucho Ganó el gaucho Que llega a 7 puntos En la tabla de posiciones Está segundo Junto a la sexta Rafael Ortiz A los 13 Y Diego Fernández El hombre que cambió El partido En dos goles Sumamente polémicos A los 16 Todos en el complemento Pusieron cifras definitivas A este partido Decía algo Cuello por favor Partidazo No puedo decir otra cosa Partidazo El que vimos Aquí en el estadio César Jacks Es cierto que el local Mereció llevarse El triunfo Es cierto que El primer gol Fue bastante polémico Pero bueno Acá no le interesa mucho A Ortiz Ciertamente si la pelota Termina de ingresar O no Me parece a mí Que fue el único error Que tuvo el árbitro Si podemos llegar A discutirlo En este caso El de Sanguinetti Correcto Arbitraje a nivel General de la Terra Si Exceptuando Esta jugada polémica Que no podemos cagarle Efectivamente a los jueces Bueno pero Ya Y You